Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la vorágine por acogernos aquí y a ustedes por venir. Yo me llamo Javier Fernández y voy a moderar esta mesa redonda, que por primera vez en mi vida es realmente redonda, con lo cual estoy encantado. Bueno, es la mesa redonda que se está realizando dentro de los actos de reconocimiento, más que de homenaje, porque sé que a Jesús no le gusta nada la palabra, por la trayectoria y también por los últimos libros publicados que han tenido bastante eco fuera de España. Jesús Ortiz, este del Molino, es editor. A mí personalmente es una de las historias más interesantes en el campo del álbum infantil, como es Mil Razones. Sus últimos libros, cuatro concretamente, los del año pasado, han tenido eco en periódicos como el New York Times, y la prensa nacional como el ABCD, y bueno, blogs y prensa especializada. Y como lleva ya bastantes años en esto, yo creo que la iniciativa de la Biblioteca Municipal, en colaboración con la vorágine de hacer algo que no suele ser muy habitual en Santander, que es reconocer las cosas, pues está muy bien. Se ha inaugurado una exposición en la biblioteca, que les invito a que vayan a visitarla. También ha habido una charla de Jesús sobre su trayectoria profesional, su manera de trabajar. Hoy tocó una mesa redonda sobre la edición profesional, la edición independiente, y creo que la serie acaba con un cuentacuentos que no me acuerdo, ¿qué días? Mañana. ¿Mañana qué? No, el viernes. ¿El viernes en la biblioteca? No, el madrazo, el madrazo, bien. No, no se está muy bien informado. ¿Al seis, seis? Vale, pues no sé si quieres decir algo Jesús No, que muchas gracias a la vorágine, a la biblioteca municipal y a todos vosotros Pero que no estoy nada acostumbrado, entonces no sé cómo hace esto No lo había explicado, pregunté el otro día cómo me cogisteis la traición Banda cabrones Que si sabéis algo que yo no supiera y habéis hablado con mi médico me iba a morir Porque no es habitual que hablen también de uno En cualquier caso, muchísimas gracias Y nada, es muy interesante lo que vais a contar de la edición en provincia, ¿no? Que es el tema Sí, yo lo llamo las colones Vale Bueno, pues nada, empezamos Lo primero, las presentaciones Para configurar esta mesa había pensado en gente que hiciera algo parecido Pero que no fueran todos iguales Y realmente hay gente en Cantabria que hace edición, edita libros Pero no exactamente como nosotros Luego lo explicaré Pero antes quiero hacer las presentaciones A la izquierda del todo está José Luis Polanco José Luis Polanco forma parte del colectivo Peonza El cual a su vez tiene, desde hace 30 años Viene publicando regularmente una revista que es de lo mejor que hay en España En el campo ilustrado Le he traído aquí porque ellos son un colectivo Me gustaría que explicara su proyecto Me gustaría también que me explicara Porque tengo mucha curiosidad Como habéis hecho para aguantar 30 años A mi izquierda está Manuel Jimeno Manuel Jimeno, muchos de ustedes le conocerán Es un miembro del colectivo Laborágine Que acaba de entrar en una nueva dinámica Creo que sois ahora cooperativa, ¿no? Una socia cooperativa Hoy se ha constituido oficialmente Hoy se ha constituido, estamos destruidos Y ellos también tienen una línea editorial Al igual que otros espacios De lo que se denomina la cultura crítica que hay en España Hay sinergias entre ellos A mí me parece también un fenómeno muy interesante Y también quería que estuviera aquí Para que nos explicara su proyecto Y a mi derecha está Jesús Serrán Que es el presidente del gremio de editores Es mi presidente Tu presidiario Es un veterano de la edición Muchos años en Anaya Veintipico años Y luego está al frente junto a Ángeles Gala Y José Ramón Sánchez De la edición Esbalnera Que tiene varias colecciones Una de ellas ilustrada Pero también tiene una producción literaria clásica Y yo creo que Como también es un buen fajador Nos podría explicar su proyecto Y por último estoy yo Que llevo ocho años en esto Yo soy editor independiente De una editorial también literaria Que hace poesía, narrativa, ensayo Lo significativo mío Pero que no es un caso único en Cantabria Es que tengo como vosotros también Una distribución fuera de Cantabria Es decir, hacemos libros desde aquí No para aquí exactamente Y bueno, también me gustaría un poco explicaros vuestro proyecto Antes de empezar a daros la palabra Me gustaría un poco decir Cómo lo veo yo todo esto Nosotros, yo creo que Todos los que estamos aquí Coincidimos en que Amamos en cierto modo al libro Lo necesitamos Forma parte de nuestra vida Y siempre hemos visto el libro Como un producto cultural Cosa que es cierta Pero siempre nos hemos detenido mucho En la parte cultural El libro es cultura Es transmisión de conocimiento Es muchas cosas Que nos enriquece como colectivo Pero siempre nos olvidamos De la parte producto Yo, a propósito de la charla Que dio Jesús el otro día Creo que es muy interesante Dar a conocer algo Que intuimos Pero que no se sabe muy bien Cómo se hace Que es Cómo desarrollar esta actividad Porque no es Empresarial Económica Productiva Industrial Que hace posible que el libro Sea realidad Y llegue a muchos sitios Así que esta mesa La había enfocado yo Para hablar de estas cosas Tan prosaicas Pero que yo creo Que son bastante curiosas Y bastante interesantes Por lo tanto Vamos a hablar Vamos a desequilibrar La expresión producto-cultura Hacia la parte producto Y sin más Voy a dar la palabra Tal vez te lo respondes ¿Te parece? Te animas a empezar Vale, sí Sí, lo que pasa es que A medida que hablabas Cada vez me veía menos En esta mesa Pero bueno Yo cuento lo que Lo que hay Y vosotros Decís después Bueno, en primer lugar Decir que hemos traído Unas peonzas ahí Unas revistas Que están a vuestra disposición Por si queréis Coger al final Un ejemplar Y que la conozcáis Un poco Un poco mejor Bueno Decir también Que me preguntabas Javier Que como hemos hecho Para aguantar tanto tiempo Igual al final Se deduce De lo que De lo que acaben diciendo Quería decir que Para conocer un poco Lo que es peonza Pues tendríamos que Que ir a los orígenes ¿No? Conocer un poco El contexto En el que nació Y hace ya De esto 31 años Aunque los orígenes Están todavía Un poco más atrás Como no domino Lo digital Pues he traído Algún ejemplar Que yo creo Que ya merece Estar en Museos de Museo de la Escuela Una revista El otro día Cuando hablaba Jesús De Pues de Gutenberg Y Hasta llegar A los tiempos actuales Se olvidó De De la multicopista Bueno Pero que lo sepas El limógrafo Y una serie de cosas Que usábamos en la escuela Bueno Hay que Para entender Peonza Hay que Saber que Procede de gente Que somos maestros Si no Pues No se entiende Lo que Lo que ha sucedido Con ello ¿No? Y Y hay que hablar También Pues de De la escuela De los años Setenta Que es en la que Aterrizamos Pues los que hoy Algunos de los que hoy Hacemos La revista Fuimos a una escuela De magisterio Pues más bien Patética Nos formamos Con los compañeros Hasta el punto De que Pues empezamos A editar Una revista Como esta Que como veis Son unos folios Multicopiados Con un par de grapas Y Y la hacíamos Pues para Para salir Del aislamiento En el que vivíamos A cada uno De nosotros Nos tocó Una escuela Rural Y Estábamos allí Metidos Toda la semana No es como ahora Que Todo el mundo vive En Santander Va y viene Nosotros Pues ni disponíamos De coche En aquella época Si me alargo demasiado Me cortas Porque La cosa es que Estábamos allí Toda la semana Y cuando veníamos Los fines de semana Veníamos Para vernos Los sábados Por la mañana Era para vernos Contarnos Lo que habíamos Hecho en la escuela Y darnos ideas Unos a otros Para Bueno pues Para innovar Un poco Para sacar Aquella escuela Pues tan Mísera De medios Y de formación Nuestra Y hacer algo Un poco distinto Así que Apuntes De De enseñantes La editábamos En 1974 Y después Dimos un pasito más Y se llamaba Santander Educativo Los dibujos Había que hacerlos Con punzón Taladrando El cliché De cera Y De ahí venimos ¿No? De hecho El primer número Es tan Tan humilde Que eran Tres folios Doblados por la mitad Con una grapa Que Que los unían Habíamos llegado Ya a los años 80 Y Estábamos en Escuelas unitarias Como os decía Y llegó el partido Socialista Y Alguien en Madrid Se le ocurrió Un programa Que se llamaba Educación compensatoria Y quienes Aquí llevaban La educación Pues no tenían Ni idea De De la escuela rural Ni educación compensatoria Ni de nada Y entonces Pues Como algunos Dábamos un poco De ruido Pues nos dijeron Oye Pues llevad adelante Este programa Educación compensatoria Para las escuelas Y una de las cosas Que se nos Ocurrió hacer Pues era una revista Para las escuelas Para las escuelas rurales Para los maestros De las escuelas rurales Anteriormente Hacíamos la revista Y teníamos que poner Nosotros el dinero Y además de hacerla Teníamos que poner La pasta Y después Y después ya La sacábamos Y a veces Recuperábamos el dinero Bueno Ya como Llegó El PSOE Al poder Y nos pagaba Un poco de dinerillo Pues podíamos editar Esta revista Que se llama Kima Que duró Unos nueve años Y hija de Hija de Hija de Kima Pues fue Peonza Al principio eran Cada una iba un poco Por su Por su cuenta Pero estábamos metidos En el mismo grupo Entonces no tenía mucho sentido El que Se itase Kima por un lado Y Peonza por otro Así que al final Decidimos Hacer esto Meter La peonza A nosotros nos gusta decir Que la peonza Se hacía con la madera De De la Kima Bueno Eh Fueron pasando los años Pasando los años Eh Kima murió Y se quedó Solo Peonza Y Pues eso Fue transformándose Dando pequeños saltos Un poquito de color Algunas páginas más Eh Después Eh Mejoró bastante más Empezamos a Plantear Suscriptores Publicidad con Con los editores Eh Solicitar Bueno Porque al cabo de tres años Salimos de Educación compensatoria Y de la dirección provincial Por motivos obvios Eh No gustaba demasiado Lo que Lo que escribíamos Y entonces Empezamos a tener Problemas con la dirección provincial Porque ya la persona Que nos había avalado Que era Marcos Caloca Que no duró más que Dos años Me parece Pues Eh Desapareció de la dirección provincial Y nosotros nos quedamos Sin mucho ánimo Para Para seguir Y sin Y sin dinero Así que preferimos Lanzarnos a la aventura Y ya independizarnos Eh Totalmente Eh Y el origen de todo Pues estaba en esa necesidad Que teníamos nosotros Como maestros Rezados Llegados a una escuela Que no tenía medios En absoluto Yo creo que nos daban No sé si era Trescientas pesetas De De subvención Que daba para Para Tiza Y Y poco más ¿No? Entonces Veíamos la necesidad De De llevar A nuestras escuelas Buenos libros Que no fuesen Los libros de texto Que eran Lo único Que había En las escuelas Libros de texto Que tenían que pagar Los propios alumnos Claro Y entonces Empezamos a sentir La necesidad De Pues eso De De seleccionar Lecturas De Y vimos que Esa necesidad Que teníamos nosotros Pues La tenían Pues todos Nuestros compañeros Y ese es el motivo De que Naciese la idea De la revista Y de que Pues bueno Nos dedicásemos A A la literatura Infantil Los objetivos Pues eso En la primera Ya en el primer número Fijaos que Contundencia De De editorial Dice lo siguiente Echar a rodar Una peonza Es tarea Que requiere Cierta práctica Un trompo De madera Una larga Y resistente cuerda Habilidad Rapidez Y un espacio Adecuado Echar a andar Peonza Ha requerido También cierta práctica Y un espacio Adecuado Peonza Nace Como boletín Bimestral De literatura Infantil Nace Desde compensatoria Con vocación De llegar A todos los rincones De cantabria Informando sobre libros Autores Novedades Editoriales Cómo usar el libro En clase Y cómo abordar Los temas De la literatura Y el lenguaje Con actividades Creativas Peonza Va dirigido A los profesores Para que pueda Servirles En clase Y sea un medio De actualización literaria Desde aquí Os pedimos Que participéis Con opiniones Colaboraciones Críticas Pro Críticas Contra Críticas Según Queda inaugurado Este peonza Bueno Una idea muy sencilla Pues que fue Creciendo Y en estos momentos Pues Estos son los dos últimos Perdón Estos son los dos Últimos Números El 121 Y el 123 El 121 Dedicado a la música Nos dio la satisfacción De poder hacerle Un homenaje A un compañero Fallecido Hace 20 años Juan Jomier Y de editarle Un CD Con la música Que hace 20 años Él había compuesto Para Un salón Del libro Que hicimos En Aquí en Santander En La escuela De Náutica En aquella ocasión Él Pues Por amistad Y porque era una Persona Magnífica Pues compuso Una pieza musical Que se interpretó En aquella ocasión Y 20 años después Pues nos parecía Que era una Buenísima ocasión Para No sé Agradecérselo De alguna manera Aquella música Aquella música Que se había interpretado Allí De manera Un tanto Sencilla Porque La interpretaron Sus tres hijas Que entonces Tenían No sé si 14, 15, 16 años Pues grabarla ahora Por profesionales Y bueno Que todo el mundo Pudiera tener La pieza ¿No? Y este es el número El número último El 123 Que acaba de salir ahora Que es el número De diciembre De 2017 Y que está dedicado A la poesía 123 Porque es el Tercer número De peonza Dedicado al Tema de la poesía Y lo dejo aquí Porque Después si queréis Me preguntáis Si te he entendido bien Os financiáis De publicidad De suscripciones Publicidad Suscripciones Y también solicitamos Ayudas Al Ministerio De Educación Que es quien más Aporta Y la Consejería De Cultura Tengo que decir Que tristemente Una subvención Que daría Para Un cuarto De número Un cuarto De número De los cuatro ¿Cuántos imprimís De cada ejemplar? Pues alrededor De Varía un poco En función De la temática Y De la salida Que nosotros Pensamos que puede tener Por ejemplo Del de El de la música Como llevaba el disco Y como Interesaba Entendíamos nosotros Que no solamente A A los lectores habituales De De peonza Sino también A los amigos de Juanjo A la gente de la música Y tal Hicimos doscientos ejemplares Más Alrededor Entre mil quinientos Y dos mil Unos quinientos Son suscriptores Bueno Después también Hemos hablado Si esas son Las fuentes de financiación Publicidad Suscriptores Y Educación Y Y la falta de sueldo De los que hacen Ah bueno Si claro Se me olvidaba decir Que Las Los nueve maestros Que formamos parte Del grupo Pues no No percibimos Monumento alguno Si pagamos Una pequeña cantidad Y esto se me ha olvidado decir Y es muy importante Al Diseñador A partir de un cierto número Pues Contactamos Conocimos A Marchelo Conta Que es Diseñador Italiano Que ha fincado en Madrid Y por amistad Y por amistad Pues bueno Se ofreció A darle un vuelco A la revista Decía Es que esto Tenéis que mejorarlo Bueno La cosa es que Nos sugerió Cambios Y entonces Pues estuvo así Como cinco O seis años Diseñando De manera Gratuita Controlando un poco El Como aparecían Las imágenes Y demás Y ya En cuanto pudimos Pues le asignamos Un pequeño sueldo Esa es Es la única Es la única persona Que Que cobra Y también Un gestor Que últimamente Nos lleva Un poco Los números Porque somos Un desastre Y Por eso te decía Que no sé Que pintamos aquí Nosotros Porque es que Sobrevivimos No por La ciencia Para la cuestión Empresarial Y económica Porque somos Un absoluto Desastre Bueno Este diseñador Que se le ocurrió Hacer esto Esto que veis aquí Que es el número 100 Claro Él decía Que esto Esto a él Le parecía maravilloso Pero lo cierto Es que esto Lo colocas en una librería Y no se ve Por ningún lado O sea Tienes que acercarte Está muy bonito Si lo coges en las manos Y tal A él le dieron El premio Nacional de diseño Pero Nosotros Pero bueno Es una satisfacción ¿No? El contar con una persona Que le da A la revista Un No sé Una riqueza Desde el punto de vista Del diseño y demás Porque nosotros Nos gusta mucho La ilustración Y de hecho Si miráis la revista Veréis Que a medida que van pasando Los números La ilustración Va Adquiriendo cada vez Más Más importancia Hasta el punto De que las últimas Las últimas páginas De la revista Es una sección Que se llama Galería Y es una pequeña exposición De ilustraciones Del ilustrador Que ha colaborado En ese número Cada número Hablamos Contactamos Con un ilustrador Y este Nos aporta Una serie de imágenes Que acompañan A los distintos artículos Y de lo que Él considera Mejor Pues lo exhibe En esta galería Que son Ocho o diez Ilustraciones Que es una especie De pago Que nosotros le hacemos Pago Entre comillas Porque todas las colaboraciones De Pionza Son también Absolutamente gratuitas Cuando alguien escribe Pues no sé Jesús Cuando ha Escrito Primeras palabras Pues lo escribió Por amor al arte Y por amistad Con nosotros Muchas gracias Emanuel ¿Cómo lo vais a hacer A partir de ahora Que sois sociedad cooperativa? Igual Pegándonos con los papeles Bueno Entonces toda la edición Surgió Yo soy diseñador gráfico No soy editor Ni nada de eso Entonces Como tenemos por aquí A Paco Que es un agitador Pues Un día vino Y dice Tenemos un problema Tenemos que editar un libro Pero Tenemos que presentárselo Muy bien Somos seis En la cooperativa Éramos la asociación Éramos seis Somos seis Y Hay que presentárselo muy bien Porque esto es un gasto Una inversión Que no sabemos Si vamos a recuperar Y entonces Maquete el libro Imprimimos Un ejemplar Prácticamente Para que lo viese Nuestros socios Nuestra gente Y es ese Que está por ahí De Antonio Higual La voz común Y empezamos ahí Entonces se empezó a agitar Gracias Se empezó a agitar la cosa Es una segunda edición Porque ya se había editado en España Pero Nos empiezan a caer libros Para Ensayos sobre todo Para empezar a Editar Y seguimos por Cool De Alberto Santamaría La tiza envenenada Y seguimos con ensayos Llegamos como seis Ahí hay alguno también De FBI Que fue una charla Que se dio aquí Entonces se empezan A generar libros Y surge después también Nunca Nunca íbamos a editar poesía Pero Bueno La culpa Ahora tiene El libro De las hipótesis De nadie Que El señor Roca El señor colombiano Este libro de aquí Pásame un momentito Este libro de aquí Juan Manuel Roca Pues Trajimos a España En una surada Y surgió la poesía Entonces hicimos Poemas insurgentes La otra línea Se llama Textos insurgentes Y Ya llevamos diez Diez libros La El número de ejemplares Que se hacen Y eso depende mucho De Por ejemplo La tiza envenenada Es la tercera edición Y cada vez que El autor Que tú le conoces Quiere Vicente Quiere hacer Cambios Pues Surge otra edición Más textos Más Bueno Y ahí estamos Se están vendiendo Es un producto De la vorágine Que está dando dinero Fuera parte de Se está vendiendo Fuera de aquí Se venden Se distribuye a través De traficantes de sueños Y de virus Que contaras un poco Sí Porque claro Nosotros nos vamos a editar Y se venden aquí Los libros No se venden en ningún otro sitio Entonces Entramos en el circuito Hablamos con traficantes de sueños En Madrid Y en virus En Barcelona Para que los puedan Distribuir ellos Y Y Cambalache Eso es Cambalache En Oviedo Y se están distribuiendo A través de ellos Entonces se están vendiendo En bastantes librerías Sorprendidos Porque los pedidos Yo no lo entiendo todavía O sea De repente Oye que hay que hacer más Cools ¿Cómo? Que hay que hacer más Pues Hacemos ediciones Muy limitadas De dinero Se intenta hacer Lo más posible Lo más barato posible Y a veces Con una letra Demasiado Aunque ya Ya hemos mejorado Y ahora nos hemos lanzado El martes Presentamos en Madrid Un libro que hemos producido Nada más Los contenidos son de Gonzalo Escarpa Es un poema visual Pásamele Está por ahí Que ya que le presentamos Le hemos presentado aquí Y es un libro Que le hemos producido Hemos dicho Lo que querían los autores Hemos hecho Tapadura Este es Es un libro Es un Es una locura Tapadura Lleva un póster Y bueno Son todas ilustraciones Es un poema visual El póster La ves ahí colgado Creo que está por ahí colgado Y esto es la locura De la vorágine Entonces agitamos Haciendo libritos También hacéis Lo que se llama Servicios editoriales Diseñáis para otros Claro Ahora entra en juego La productividad De la vorágine Lo que hemos Hemos alquilado Un espacio aquí al lado Tenemos un nuevo espacio Donde trabajamos Algunas tardes Y poco a poco Vamos a intentar Producir libros De otras personas Que nos lo pidan Servicios editoriales Servicios de diseño Y sobre todo El mundo editorial No hemos empezado Estamos todavía en ello Entonces estamos Como un poco descolocados Porque el día a día De la vorágine Es bastante Voraginero Por decirlo de alguna manera Y estamos ahí Estamos con ello Sobre todo Paco Que es la parte de edición Yo soy la parte de diseño Y vamos a producir Estamos ya con cuatro libros más De textos insurgentes Cuatro ensayos Que uno entra en diseño Entra allá Entonces los procesos Los tenemos bien claros Los conocemos Paco viene del mundo editorial Y del mundo del periodismo Y yo vengo del mundo del diseño Entonces los procesos Pues vamos a publicar ahora A Ludovico No sé a quién más La verdad Porque me ha pasado un listado Que me... Perdón Antonio Riuvel otra vez Y algún otro más libro O sea Yo he sorprendido Porque nos han enviado Nos han empezado a enviar textos Textos que agitan Y son ensayos que merecen la pena Y son ensayos que merecen la pena Entran dentro del formato La gente ha entendido el formato Y bueno yo creo que este año Vamos a publicar cuatro o cinco libros Tranquilamente Si podemos Si dan las cuentas Ya sabes Eso puedes hablar tú mucho Muy bien Muchas gracias Y Jesús Cuéntanos cómo lo haces Para llegar al final de mes Y esas cosas Sencillamente No viviendo de la editorial manera Esa es una cosa muy habitual Todo el mundo que se dedica a la edición Bueno todo el mundo Hay afortunadas que pueden vivir de ello Pero por lo general Mucha gente tiene un trabajo Claro Que es como que come Yo trabajé durante 25 años en Anaya Tenía 24 cuando nos conocimos Mira si ha pasado el tiempo Incluso hicisteis un libro O hicimos un libro en común El 100 libros Muchos con Anaya Hemos hecho el rumor de la lectura también Y bueno Empecé a coleccionar libros En aquella época En la que el libro era un objeto raro Por lo menos en algunos domicilios Ser hijo de carpintero No ayudaba a heredar ninguna biblioteca Pero curiosamente El dinero de los domingos Lo empleaba en ir a la farmacia del pueblo Que tenía un apartado Que además de medicina Vendía otra medicina para el alma Que eran libros Ahí empecé a meter libros en una maleta Hasta que me casé Y ategué varias maletas Una biblioteca Que luego mi padre el carpintero me la hizo Digamos que el contenido Lo fui haciendo yo Pero lo que es el continente de la biblioteca La madera maciza la talló a él Entonces bueno Perseguí los libros desde joven Porque no los tenía Los libros de texto Se detestan casi siempre Los libros de texto Lo único que traían en una casa Eran las discusiones Las discusiones del verano Mira lo que me han costado estos libros La imagen de mi madre Planchando la enciclopedia Que yo heredaba de mi hermana Porque las primeras páginas Que eran las de historias sagradas Se arrugaban mucho Con una plancha Intentando estirarlas No teniendo yo nunca un libro De primera mano Sino estudiando las enciclopedias Álvarez de Miñón Que iba heredando de mi hermana Eso me hizo Bueno pues coger un amor A lo que no se tiene Y lo que no tenía Entre otras muchas cosas Era libros ¿Qué cosas tiene la vida? Termino la mili Y empiezo a trabajar en Anaya A vender libros Lector Vendedor Comercial de libros Durante 25 años Pero ya Con el amor que tenían los libros Pues colaboré Con editores de Anaya Hicimos una mitología de Cantabria Que salió junto con la romana La griega La india Y hay unas cuantas más Publicamos las obras completas De Manuel Llano En Alianza Que también era una editorial Del grupo Anaya Y en un momento determinado Las empresas Hay veces que crecen demasiado Y Anaya tenía un problema Anaya tenía un problema Que es que el dueño No tenía hijos Y entonces no sabía Qué hacer con aquella empresa Cuando se fuera haciendo mayor Y dio en venderla A una multinacional francesa Vivendi Nos dijeron Que desde que nacíamos Hasta que moríamos Podíamos estar utilizando Productos Vivendi Porque Vivendi Era papel higiénico Era universal Si vais al cine Salía universal Y era Vivendi Si viajabais en metro Si viajabais en metro en Egipto Era Vivendi Vivendi era El no va más Lo único que intentamos En Anaya Fue mantener una identidad De empresa española Nos costaba mucho Nos costaba mucho Porque si hay Una nación Que es una grande Y no sé si libre es Francia Y no entendían Los franceses Que nosotros En los libros de texto Tuviéramos 17 libros De conocimiento Del medio ¿Por qué 17 libros? ¿Por qué las autonomías? Nos costó Dios Si ayuda No sé si ganar Aquella lucha Pero por lo menos Empatarla Y este aquí Que Vivendi Era un bluff Las acciones Se desmoronaron De la noche a la mañana Cuando ya El presidente Nayas Había cogido 16.000 millones De pesetas Paseaba por Salamanca Y se le caían Las pesetas Al suelo Germán Sánchez Rupert Y Lo vendieron a otra Que es la que lo tiene ahora Que es la Gardere Yo entonces era Director Comercial De Cantabria País Vasco Navarra La Rioja Asturias Castilla León Extremadura Y Aragón De manera que yo decía A mis demás compañeros ¿Qué coño hacéis vosotros? Porque si tirabas una Diagonal Desde Francia Hasta Extremadura Solo me faltaba Galicia Y luego había seis más O sea O yo era muy tonto En fin Que nos compraron franceses Y mi misión Era Decir que no iba a pasar nada No iba a pasar nada Pero se iban a cerrar Todos los almacenes Y irse a un almacén Inteligente Que es lo que hacen ahora Las grandes editoriales Ese almacén inteligente Que trabaja con robot Supongo que Amazon Trabaja de manera parecida Yo era un mundo Para el que no estaba preparado Y solo tenía 46 años No podía soportar Que me dijeran Tienes 80 trabajadores Y el año que viene Tienes que tener 60 Nosotros te decimos Cuántos Y tú nos dices Quiénes Y en un momento determinado Dice Y si me echáis a mí Y afortunadamente me echaron Y en ese mismo momento José María Pérez Peridis Yo no sabía lo que era el paro Estuve un mes y medio en paro Y no podía soportarlo Pero me había contratado ya a Peridis El mes y medio Era solo lo que se trataba En hacer el contrato O que se tardaba en hacer el contrato Para hacer la enciclopedia Del románico En la península ibérica Un proyecto en el que llevo metido 12 años Y se acaba de firmar ahora Un contrato con Portugal Para hacer 4 años más La enciclopedia del románico en Portugal Con lo cual se completa La enciclopedia en la península ibérica Entonces yo soy un asalariado De la fundación Santa María la Real Del patrimonio histórico Que tiene la sede en Aguilar de Campo Yo a Aguilar de Campo no subo para nada Trabajo desde casa para ellos Y entonces Cuando formamos Balnera Estando ya en Anaya Balnera hace 16 años ahora Lo que pretendíamos era hacer Ese tipo de libros Que las grandes multinacionales no hacen Las grandes multinacionales miden mucho Lo que se edita Incluso influyen mucho En el gusto de los lectores Incluso se pelean por las cabeceras De las grandes superficies Incluso se permiten tener Directores comerciales De 35 años Cuando yo tenía 46 Que decían El director general decía Condición sine qua non Era el único latín que sabía Que el director comercial No venga del mundo del libro Y entonces no le trajeron Del mundo de la cerveza Heineken Aquel director comercial del mundo de la cerveza Decía que por qué si las cervezas Y la leche Y otros productos Estaban en las cabeceras de los supermercados Por qué el libro no podía estar En las cabeceras de los supermercados Y mirad por dónde Si no es por estas pequeñas editoriales Que estamos luchando Porque el libro siga siendo libro Que tenga una personalidad Un atractivo Un papel Un interlineado Un tipo de letra Si no es por eso Hoy en día Estaríamos totalmente comidos Y os reto a que lo analicéis Cuando entráis a las librerías Los libros ya no están en estanterías Están en pilas Fijaros lo que dijo aquel ¿Por qué no hacemos pilas? Como la leche El aceite Y lo demás Los libros están en pilas Pero es que los libros están cayendo En el mismo defecto Que tienen los alimentos Cuando vais En un supermercado A la parte de los quesos Mirad por favor a la luz Es amarilla Para que el peso El queso Sea más amarillo Vais a las verduras Y nunca habéis visto una verdura Más verde Mirad a la luz Tiene un tono verde Y en la carne la luz Tiene un tono rojo Eso no se les ha escapado A grandes multinacionales Y hoy en día Casi todas las portadas De los libros Están en relieve Muy llamativas Casi tienen un tacto El barniz UV Que te hizo el diseñador Ese barniz UV ¿Para qué? Para que rille Para que llamen la atención Cuando se hace un contrato En una multinacional Y multinacionales Salvo nosotros los pequeños Ya es Planeta Es Alfaguara Es Anaya Cuando se hace un contrato Se firma Que a los dos años Se puede destruir los libros Porque El gran problema Que hay en la edición Es la rotación de títulos Se edita mucho Se lee poco Y cuando el librero Devuelve la novedad Ya ha recibido Tres o cuatro novedades Si algún día El librero corta Y para Y dice Yo ya no recibo más Esto se viene abajo La edición En este país Es un gigante Con los pies De barro Y no sé por qué Demonios Estoy dándoles Esta Opinión Tan negativa De libro Pero es Una realidad Un país Que lee poco Y es el que más Libros produce De Europa Algo está pasando Entonces En manera Lo que Intenté O intentamos hacer José Ramón Sánchez Ángeles de la Gala Y yo Son primero Libros que nos gusten No editar nunca Libros que no queramos editar Es decir No cobramos A los autores Por editar Eso se hace A veces en las pequeñas editoriales Un modo que tienen de sobrevivir Es decir ¿Quieres un libro? Yo te lo hago Para Eso a qué te lleva A tener un catálogo En el que entra todo Entonces Nuestros libros Desde el principio Son libros En los que Primero Editamos lo que nos gusta Elegimos muy bien Tipo de letra y papel Y otra cosa Que uno que vendió libros Aprendió bastante Y es que un libro Cuando se lee Muchas veces se arruga Porque el papel de fuera Es cartulina Yo os digo Tocad Porque a un libro Hay que amarle Desde fuera Para llegar adentro La primera presencia del libro Tiene que ser esta Podéis leer lo que queráis Este libro no va a dejar Nunca una marca Pero bueno Son también Costumbres Rarezas De un editor Que ha hecho 60 años Que empezó a amar los libros Porque no los tenía Que estuvo 25 años Vendiendo libros Y que los últimos 12 Se dedica a hacer Los libros Que le gustaría A él tener En fin Seguir Bueno me toca a mi Si queréis interrumpir En cualquier momento Podéis hacerlo Bueno yo empecé a hacer libros Hace 8 años Voy a hacer 9 Y yo vengo del mundo Del periodismo Aunque realmente Vengo de mi casa Porque mi padre Trabajaba en un periódico Y venía a casa Con líneas de plomo Y acetatos Y tal A mi Se me ha parecido Algo normal Ver hojas impresas Trabajando en periódicos Me di Siempre me ha apetecido Dar la vuelta al mostrador Bueno Que en cierto modo Trabajar en un periódico Lo es Es decir No solamente leer Sino hacer Los libros Lo que nunca pensé Es que un libro Fuera Algo tan Lioso Por decirlo de alguna manera Y tan Traumático Como Como es Porque A lo que nosotros Vemos aquí El libro Es solamente Una pequeña parte Del proceso Hay Una parte anterior Y una parte posterior Muy compleja Muy laboriosa Y luego hay Un entorno Que es bastante Inóspito Para el mundo del libro Al menos Esa es mi experiencia Todo el mundo Quiere el libro Pero nadie va a mover Un dedo por el libro Entonces Es un ejercicio De supervivientes De hecho No conozco a nadie Que viva solamente De hacer libros Vive Hace libros Pero vive de otra cosa En mi caso Yo A los libros Dedico el 20% Del tiempo El resto ¿Qué es lo que hago? Pues contesto Correos electrónicos Veo a gente Hago muchos números Meto muchos Metadatos En webs Realmente Todo eso es necesario Para que el libro Tenga Una Una salida Porque para mi Desde el principio Si que Era importante Que el libro Estuviera en el circuito comercial Eso es algo importante Estar en el circuito comercial Es simplemente La posibilidad De que Estén las librerías Que es el sitio natural Del libro No soy No quería ser un autor Amateur Un editor Amateur Porque realmente Hacer un libro No es No es costoso En cuanto a producción Cualquiera de ustedes Pueden ir a una imprenta Con un texto Y se lo maquetan Se lo imprimen Ya no estamos En los tiempos del plomo Y es relativamente asequible Pero hay todavía Muchos editores Plomo Cuidado No lo abarates Tanto el tema Que el libro Tiene que tener Un cuidado editorial Muy profundo Y el gran problema Que tiene el libro Hoy en día No lo digo por ti Manuel Son Los diseñadores Que hacen libros Mientras que los editores No hacemos diseño Sigue por favor Gracias Todo el mundo piensa Que ese es el coste Más 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 oneroso Del libro Y es uno de ellos Porque el libro Tiene un trabajo previo Donde interviene mucha gente El libro es un producto colectivo En el fondo Intervienen autores Que también Cobran por Por su trabajo Si cobran Porque a veces No se venden los libros Muchas de ellos Van a porcentaje Pero lo que es seguro Es que nunca pierden El editor Si que puede perder Pueden perder dinero Hay ilustradores Hay maquetadores Hay diseñadores Hay correctores Ortotipográficos Hay toda una pequeña Constelación De profesionales Todos los cuales Hacen un trabajo Que repercute Económicamente En los costes del libro Luego el libro Llega a imprenta Y posteriormente Sigue Generando Gastos Por decirlo De alguna manera Al menos en mi caso Yo hago todo lo posible Para que ese libro Que se distribuye Yo tengo una distribuidora Tengo dos realmente Una es UDL Libros Que yo creo Que es una de las mejores Que hay en España En el mundo independiente He distribuido en toda España Y otra es digital Que es un poco Brindis al sol Pero bueno Se llama Bookwire Y mis libros Mis ebooks Son distribuidos En esas tiendas Que tienen Corner Para libros digitales Y esas cosas ¿No? Sin embargo Los libros Cuando salen del almacén Hay que arroparlos En la medida Lo posible Ahí hay mucho trabajo De presentaciones De dar a conocer el libro De hacer dosieres Y también algo En la medida Lo posible De marketing A mi me interesa mucho El marketing en librería Que es el que te posibilita Que el librero Precisamente Por haber puesto Algo de publicidad Te pida Porque uno de nuestros problemas Es que el libro Está ahí Pero no es visible En España Se hacen 80.000 títulos al año Y las librerías No tienen capacidad física De exhibirlos todos Hay una rotación Muy veloz El tiempo de los libros En las librerías Es muy corto Los libros de fondo Prácticamente se han extinguido Entonces Que el libro Esté encima de una mesa O en una En una estantería Es muy importante ¿No? Si no Es muy difícil venderlo A no ser que te lo compre Tu padre o tu madre Que Que Bueno Por mucho Son dos personas nada más Entonces Ese es nuestro Yo Vamos A mi me gusta mucho Este trabajo Pero es muy Muy complicado Y no estoy de acuerdo contigo Yo creo que tenemos muchas cosas en común Yo también soy muy caótico A la hora de Porque no Nunca quise hacer libros Para hacer números Ni declaraciones en Hacienda Y esas cosas Pero a eso es a lo que me dedico Realmente Entonces Con el tiempo me he vuelto Más ordenado Más Más tal Pero bueno Nosotros no Pues os lo recomiendo Y hemos hecho 80 títulos Nosotros Los libros se financian a sí mismos Es decir Se financian con la venta De los libros anteriores Hay un problema de evoluciones Que es muy importante Y es que los libros Realmente se venden en dos fases Por lo general Cuando La primera Cuando el libro Los compra en firme Y la segunda Cuando el libro Se lo vende al lector Cuando Cuando no se lo vende Que pasa con ese libro Que ha comprado el librero Pues Se lo devuelve al editor Y el editor Tiene que devolverle Tiene que abonarle Lo que ha pagado por él Eso genera Una facturación negativa Que mes a mes Se pone al lado De lo que se ha vendido Y Si no se venden Los libros últimos Que se hacen Se puede ir A la quiebra Tranquilamente Así se han ido Muchos a la quiebra Entonces Mi 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 principal interés Es que la editorial Se sostenga por sí misma Y con toda la ilusión Del mundo Espero vivir algún día De ella Y que yo lo vea Sí Vale Bueno Ya hemos hecho Las presentaciones Os voy a hacer una pregunta Bastante bonita ¿Es más fácil O más difícil Hacer libros Desde Santander? ¿Te refieres ahora En este caso A la revista? Bueno Claro No su caso personal Yo no lo sé Mucha gente se extraña De que El peonza Pues tenga Cierto eco A nivel nacional Internacional Y que sea de Santander No lo sé Yo creo que Ha sido fruto De la casualidad No Pero yo te lo pregunto Por estar lejos De las grandes ciudades Y también Hombre Un problema Un problema Grande nuestro Es el tema De la distribución Es un desastre Hemos Trabajado con Tres o cuatro Distribuidores Y Ha sido una experiencia Siempre lamentable Hasta el punto De que Pues no sé Al cabo de Cinco años Que empiezas A reclamar Pues las ventas Y Te devuelven Todos los números Han vendido Que se yo Cincuenta Y nunca Nunca pagaron O sea Un caótico Entonces Lo que hacemos ahora Es mandar A librerías Que nosotros sabemos Que en cada sitio Pues funciona más o menos bien O trabajan Bien el tema Del fomento de la lectura Las bibliotecas La literatura infantil Y juvenil No lo sé Yo Insisto Es que Nosotros hacemos Esto por afición Y hemos aguantado Porque seguimos Como maestros Recomendando libros Nos gusta leer Nos gusta que Nuestros Alumnos Tengan buenos libros En sus manos Y Porque somos Nos llevamos bien Entre nosotros Y nos vemos los viernes Tomamos un café Charlamos de De cómo nos va la vida Y Y ese es el misterio Pero Sinceramente Es que no podemos Daros ningún consejo De tipo Comercial Y Y demás ¿No? No sé ¿Y tú? No, estamos en eso Porque ahora Por ejemplo Este libro Para distribuirle Pues es un problema O sea Estando en Santander Pero bueno Yo creo que Jesús Igual puede responder mejor Que en caso de él También está Está produciendo libros Desde aquí Y los distribuye Por toda España Entonces Nosotros estamos Distribuyendo Con distribuidoras Pequeñas Y distribuidoras En sitios muy localizados O sea No sé cuántas librerías Carmen lo sabrá Pero no sé cuántas librerías Tienen nuestros libros Tampoco queremos estar en todas Nosotros Con que se distribuya Los libros Y se genere Conocimiento Nos vale Que se produce Dinero Para que el colectivo Siga funcionando mejor Pero No es el caso tampoco O sea Distribuir Como el caso vuestro Que es distribuir Para la venta Desde Santander Pues a mí me da igual En principio Hay que tener un Yo creo que la clave Es la distribución Y aquí no hay Distribuidoras O sea Están todas a nivel Son a nivel nacional No sé Alguna que sí que hay A nivel local Que también Trabajamos con ellos En algunos casos Pero No sé si es Difícil Con el libro de España Se llama España Pues sí Tenemos que pegar un salto De cambiar de distribuidor O buscar Porque si no No llegas a gran público Igual tampoco queremos llegar En nuestro caso Igual no queremos llegar Nosotros estáis en librerías En espacios como el vuestro ¿No? Sí En fabricantes Pantera Rosa Eso es Son librerías Es una red Algunos de los títulos O sea Sí que han producido Una demanda Que te llaman aquí Para informarse Tienes que Remitirlas a las distribuidoras Independientes Que es por las que Son las independientes Alternativas Pero Pero sí que han estado Algunos de ellos De que aquí también Ha preparado Javier Ocurs Sobre todo Han estado en cualquier clase De librería Porque la gente lo veía Le llamaban información De alguna manera Y los pedían Entonces Han demandado A tener ese libro Y nos ha sorprendido mucho Porque en realidad Pensábamos que eran títulos Que eran para determinado circuito Y sin embargo Sí que estaban en otro tipo de libro Pero una de las problemáticas A mí siempre parece No tanto a la producción Porque al final Es un espacio En el que se mueve mucha gente Varios de los autores Que sí que viven aquí en Antabria Pero Pero todo el tema Después Pues eso ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo poder hacer presentaciones? Estar en Santa Marta Te limita mucho Si estuvieras en un sitio Como Madrid o Barcelona El hecho de poder presentarlo Mostrárselo al público O moverte desde ahí Es mucho más sencillo Pero sacar a la gente A los autores Desde aquí Para poder hacerlo Por eso para nosotros Para hablar de España Es como un hito Vamos a hacer una super fiesta En Madrid Porque los autores son de Madrid Porque conocen mucha gente allí Pero si no te posibilita Que salgan en el libro Pero si no todos los demás Pues ha sido un trabajo Que resultaban temas interesantes De que los autores Han preocupado también Por moverlo Porque además en red De nuestras organizaciones Pero si no es complicado Y tú Jesús Vamos a ver Yo tengo en esta historia Un conflicto Primero he sido 25 años Distribuidor Comercial Y sé cómo se trabaja Entonces Curiosamente Pudiendo distribuir Los libros de Balnera Por cualquier distribuidora nacional No iba a tener ningún problema Para contactar Con las distribuidoras nacionales Y contigo He hablado alguna vez Le veo mucho Mucho peligro Las distribuidoras nacionales Necesitan que tú Edites más libros De los que quieres Porque ellos también Están en esa vorágine De me envías Te devuelvo Me envías Te devuelvo Una distribuidora Tú lo has dicho Puede tirarte el negocio Abajo de la noche a la mañana Y nunca sabes Cuándo te lo tirará Pero siempre te está diciendo Javier Necesito que me hagas Al año 25 libros Yo nunca haría 25 libros Si estamos en una época En la que en teoría Internet Es una aldea global Si estamos en una época En la que en teoría Cualquier persona Puede comprar un libro Y los reyes magos Este año Se llamaban Amazon Si estamos en esa época Igual no tenemos mucha necesidad Primero de hacer Dos mil libros Para que tengan Una mínima representación En 50 librerías de España Igual no tenemos mucha necesidad De estar siempre pendientes De lo que nos vendrá De vuelto ¿Cómo nos vendrá el libro? Nosotros en Valera Empezamos con un libro Que era un Moby Dick Que valía 210 euros 210 euros He dicho bien Tenía 80 y tantos centímetros abiertos Encuadernado en piel y demás Salimos en el país Salimos en un telediario De Telecinco De un domingo De noticias O sea Comunicación había Y agotamos la edición Y nos llamaban desde Italia El libro interesaba Pero yo no me imaginaba Ese libro distribuirlo Porque me lo desgraciaba Es que la distribución Implica que el libro Que te devuelven Es libro muerto Está machacao Cuando no lleno de pegatinas Bien Trabajé 25 años En Comercial Grupo Anaya Distribuíamos Anaya Cátera Alianza Tecnos Pirámide Edicionarios Vox Distribuíamos algún Editor vasco Que al yo estar en el país vasco También quería meterse Sobre todo libros de cocina Porque los vascos Son grandes cocineros Y joder Es peligrosísimo Es peligrosísimo Entonces Los libros En Balnera Equivocado Posiblemente equivocado Pero a mi edad Ya no voy a dar marcha atrás Tenemos que ir Librería a librería Burgos Valladolid León Zamora Segovia Os estoy diciendo El hombre pez Por ejemplo Del que ya hemos vendido Una edición de mil ejemplares Ahora viene la segunda parte Haremos la segunda edición Porque las reimpresiones Suele ser la muerte De un editor también Ojo Que bien se ha vendido Te lanzas Vale Y luego te piden 30 Y te aparecen 15 Que te devuelven Las reediciones Cuando eres un editor Como yo Que no ha sacado Los libros fuera Las tienes medida Pero tú Si tienes tus libros Distribuidos Y no sabes hasta que punto Están vendidos Haces una segunda edición Y te pueden venir 400 de la primera Devueltos Bien Ojo Que negativo soy Ir librería a librería Ediciones de mil ejemplares De 500 ejemplares En algún caso De libros Que crees que se van a vender Menos Nosotros nunca editamos Menos de 500 Mil, mil quinientos Dos mil Setecientos Entonces no nos engañemos Si yo hago mil ejemplares Y tengo una distribuidora grande Que pienso Que va a llegar A cuantas librerías Va a llevar Dos libros Tres Estos En un señor que recibe 800 novedades a la semana Igual me los pone así Y a lo mejor me lo aguanta dos días No hay visibilidad Para que haya visibilidad Hay que editar 5 mil ejemplares Ser José María Pérez Peridis O por contra Alguna de estas que salen En la televisión De estas de Sálvame Y demás Los mediáticos Que llaman Nosotros tenemos que ir Muy poco a poco Librería a librería Y yo en la distribución La envidio Pero la temo No me ha respondido A la última pregunta ¿Cuál es la última pregunta? Si estás contento De estar en Santander Vamos a ver Estoy contento De estar Las ayudas públicas Y las bibliotecas Vamos a ver Estoy contento De estar en Cantabria Yo estoy en Vianueva De Viascusa Estoy contento De estar en Cantabria Y me explico Si estuviera en Santander Posiblemente Estaría presionado Por muchos Cenáculos Literarios Hay más poetas aquí Que en ningún sitio Tendría que salir A la calle Escondiéndome Porque oye Tengo un libro Tengo un original No suelo irme A presentaciones Ni cosas de esas Vivo feliz En un pueblecito Que es Vianueva De Viascusa Y eso me lleva A estar muy tranquilo Vengo a estos sitios Porque me encantan Porque son sitios De criterio Y de Y de pensamiento Pero huyo De De Santander Ciudad Como Zona de presentación ¿Ayudas públicas? A mí me gustaría Como presidente Del gremio Ser una especie De Vidal de la Peña Que parece Que quiere quitar Y poner presidentes Pero lo único Que pretende Es que se siga Financiando O apoyando La compra de coches Curiosamente Una sociedad Que avanza Hacia la ecología Hacia la ecología Pero más coches Que nunca Que no se pare la máquina Si recibiéramos La décima parte De lo que se recibe Para los planes Renove Seríamos Vamos Triunfaríamos El problema De las subvenciones Son pocas No vamos a Y tardías He tenido este año Que pedir un crédito Para presentar Los libros De una subvención Que he tenido Que presentar Como pagada En el mes de diciembre Y que me van a pagar Si todo va bien En marzo Y tú lo sabes también Porque lo sufres Muchas gracias por la información ¿Eh? ¿Verdad que sí? En marzo O abril Entonces Que sean pocas O escasas Vale Ya lo sabes El problema es Cuando No te las van a pagar En este ejercicio Y tú tienes que justificar El pago De la acción Que has hecho Del libro En este ejercicio Es más Yo saco mañana Este libro En diciembre Y mi pacto Con los Talleres Es que pago A 90 días No me vale Porque la consejería Del ramo Me dice No, no, no Factura pagada Es decir Que me obliga A pagar al contado Entonces Están muy Mal Pero joder Va a pensar esta gente Que soy un cascarrabia Yo soy una persona Con la que la gente Se ríe Se lo pasa de maravilla Pero en el tema del libro No sé quién decía Que tenía los chismos pelados De todas formas Jesús Entonces ¿Por qué seguimos Tanta gente Metida en el Pues esto es como En el tema del libro Hemos dicho No vivimos de ello El 40% De los españoles No lee nunca Un libro Hemos dicho ¿No? 80.000 Libros Se editan En España Anualmente ¿Dónde van a parar Esos libros? Mira, tú sabes Espera, espera Editoriales Editoriales pequeñas Cada año Surgen como Como los hongos Sí, sí Algo tiene que tener el libro Algo mágico Digo yo Para que Sigamos en ello Yo Uno de los problemas Que la gente de De Peonza Nos Nos hacemos De vez en cuando Cuando nos paramos Un poco a pensar Es que Decimos Con toda esta cantidad De libros Que se editan Estamos trabajando O sea Damos clase ¿No? Yo me he jubilado ya Hace unos años ¿No? Pero A los compañeros La mayoría Siguen Siguen currando Y además Hacen la revista Y además Tienen que leer libros Para ver Que libros Reseñan Y recomiendan Es que es imposible Es que Es imposible No sé Llegar a A digerir A digerir Un poco Y a ser justo A la hora de No solo a digerir Sino que Yo siempre pido Que se haga Algo que es muy fácil De hacer 80.000 novedades Midámosla A la agencia española Del ISBN Le tenemos que dar Peso y medida De los libros Es muy fácil Midamos los metros cuadrados De las librerías de España Es facilísimo No entran No entran ¿Qué hacen los libreros? 25 años En Editorial Anaya ¿Qué hacen los libreros? Reciben las novedades ¿Por qué les obligas? Planeta dice Si no recibes estas novedades El premio Planeta En diciembre No lo tienes Anaya dice Si no recibes estas novedades Los libros de texto No los tienes Alfaguara dice Si no recibes estas novedades Los libros de Santiago No los tienes SM y podríamos seguir Entonces el librero dice Joder Tengo que recibir Las novedades de todos Vale Venga ¿Qué pasa? Recibo la caja Si hay alguna novedad buena La abren Que tontos no son La dejo aquí Dentro de tres meses La devuelvo Ya me han mandado otra Conozco centenares de libreros Que hacen eso Porque están obligados A recibir novedades Si es que no caben materialmente 80.000 novedades 100.000 novedades al año Coloquémosla en los metros cuadrados De toda la librería de España Y no caben Ni en pilas Que quería el de la Heineken Pero hay un sitio Que sí caben Que son las bibliotecas Una de las cosas No sé si estéis de acuerdo También te quería preguntar En países sobre todo Un caso americano Tienen una política De compra pública Para dotar las bibliotecas Y a los colegios Con libros seleccionados Con criterio técnico Y con rigor Sin embargo aquí Eso no Al menos No conozco yo casos ¿Tú considerarías Que para tu proyecto Por ejemplo Que para Peonza Que tuvierais En cada número Una compra en bloque De una serie de ejemplares ¿Os permitiría Hacer dos cosas? Estás pidiendo En esta tierra Estás soñando Pero vamos Una de las Grandes lacras Entiendo yo Que acaba repercutiendo En el tema de la edición Es La situación De las bibliotecas escolares Las públicas Es otro asunto Que No es muy distinto Pero El de las bibliotecas escolares Es una asignatura pendiente Desde siempre Desde siempre ¿Y va a mejor o a peor? No, no, no A ver Peonza Por un poco El nombre que tenemos Y tal Pues nos llaman De centros de profesores Para dar cursos de formación A compañeros Que quieren montar Su pequeña biblioteca O mejorar La biblioteca Del centro ¿Qué es lo que sucede? Das un curso Se forma Una Una serie de personas Se hacen cargo De la biblioteca Pero ¿Qué pasa? Que no tienen horas Para Para atender la biblioteca O sea Son profesores normales Que Si tienen Liberación Por el motivo que sea Pues les Conceden A dos o tres profesores Dos horas Para atender la biblioteca Se acaban cansando Porque Con dos horas A la semana De dedicación A la biblioteca No se puede mantener Como debe ser Una biblioteca En países como Francia Pues desde hace ya Como veinticinco Treinta años Tienen El documentalista Una persona Formada en biblioteconomía Que atiende La La biblioteca Que forma A los chavales Como lectores Les ayuda A buscar documentos A realizar trabajos Documentándose En la biblioteca Eso aquí no existe Entonces A mi me sucede Que Me encuentro por ahí Con compañeros Le digo Que tal te va en la biblioteca Ya lo dejé Lo dejan cansados Porque es que además Los otros compañeros Se quejan Porque él Tiene dos horas Libres Dedicadas a la biblioteca Dos horas libres A la semana Dedicadas a la biblioteca Y encima Le critican Por Porque tiene Dos horas Libres No Son dos horas Dedicadas a la biblioteca Con lo cual Las bibliotecas Siguen Sin estar atendidas Y siguen Hombre Se ha metido dinero En ellas Y hay Y hay fondos Pero no están Atendidas Como Como debieran Con las bibliotecas Públicas Pues la falta De subvenciones Es Alarmante Ahora Bueno ha habido unos años Que creo que no llegaba Absolutamente Ningún dinero Para Reponer los fondos Ahora parece ser Que está llegando Un poquito Pero Y ampliándote El tema de los colegios Es interesante Ya aparte de la biblioteca El libro en los colegios No está cada vez Más desaparecido Y no solamente Por las compras O por las bibliotecas Sino también Por los Profesores mismos Bueno claro Mira es que Hay un problema Que es muy gordo Y es la dependencia En España Del libro de texto El maestro Para mí Si hay un problema Grave En la educación española Es La dependencia Del profesor Respecto del libro de texto El libro de texto Ha pagado Todo lo que Tiene de bonito La profesión de maestro Que es poder Ser creativo En un trabajo Que es apasionante Pero si tú te limitas A coger el libro de texto Y hoy hacemos estos ejercicios Y al día siguiente Los ejercicios siguientes Tu profesión De creativa Y de Y de apasionante No tiene nada Entonces Lo que A mi entender En la En el aula Deberían De entrar Son los libros No los libros de texto Y esas otras 25 años vendiendo yo El libro de texto Y somos amigos Y ya pensaba Entonces Eso Yo os pregunto Esto por las nuevas generaciones Me interesa mucho No solamente Por la erupción De la cultura digital La única salvación Que tiene el libro Son planes lectores Es la escuela Es la escuela Yo creo que Que Jesús está haciendo Una labor Enorme Porque Ahí todavía Hay lectores Y no en toda la escuela Y no en toda la escuela En secundaria Ya los profesores Y los chavales Tienen otras metas Ya está la selectividad Está de más Dejas de leer ¿No? Pero En este país Yo no es que Tenga miedo A que no se compren libros Están viendo chavales De 15, 20 años O cuales Iren por YouTube Como si fuesen Estrellas de la música Y he visto En los centros comerciales Colas Muy grandes De gente escuetando Un libro de poesía Al respecto De lo que estaba diciendo ahora Además Que me ha parecido Un poquitín Curioso Lo que me estabas comentando Que están muriendo Los lectores Están muriendo Lo que están muriendo Es la capacidad De la gente Metida en el libro Para llevar a los lectores No En absoluto En absoluto Ha cambiado Ha cambiado Los gustos literarios Mucho Pero yo creo que hay clásicos Infantiles y juveniles Que siguen siendo clásicos Y que ya no se leen Entonces Esos fenómenos de poetas Son fenómenos Joder Vas a la Feria Libre A Madrid Y hay colas Pero todo son estas cosas Llegan los ingles Y youtubers Y cosas así Vale A lo mejor Esa es la comunicación Lo que se pretende Ahora Las grandes editoriales Están buscando Es que no me sale Yo por mi hija Mato ¿Cómo se llama? Belén Esteban Belén Esteban Y esto Y claro que se vende Belén Esteban Y la mujer de Sergio Ramos Esta de los ojos bonitos Tenía en la Feria de Madrid Unas colas enormes Eso quiere decir Que la gente lea Estos chicos Claro que leerán poesía Y a lo mejor Los 15.000 que leen poesía Pero vamos a ver No nos engañemos Probad a ir por favor Al cine A un cine normal Comercial A las 5 de la tarde Que alguna vez he tenido que ir Porque no había entrada más tarde Es que no ven una película De dos horas Es que están saliendo Se levantan Cogen palomitas Vuelven Mean No se concentran Es una sociedad Que está pendiente de esto ¿Cómo vamos a leer? Jesús Claro que hay gente que lee Pero no tantos Nosotros Yo te veo muy negativo No, no, no Perdona 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 Soy muy negativo Pero no sé si muy realista Es posible Puede que haya Es posible Pero mira Yo Siempre se dice Es que los chavales No leen Yo Yo no tengo esa experiencia Yo siempre Yo cuando he ido A Con mis alumnos Cuando voy con mis alumnos Cuando iba con mis alumnos A la biblioteca Me costaba Las dos o tres primeras semanas Que se metiesen Con el libro Y que hubiera un clima de lectura Una vez que conseguían La dinámica O sea que los chavales Se enteraban De que podían leer Lo que quisieran Y que yo No iba a estar ahí Con el látigo Sino que Ellos llegaban a la biblioteca Cogían el libro que querían Y se ponían a leer El que quería Le traía de casa Y continuaba leyéndolo En el instituto O en la escuela Pero si tú Coges y estás todo el tiempo Con el libro de texto Haciendo ejercicios Pero si me estás dando la razón Tú eres un profesor Un maestro Ejemplar en ese sentido Pero por tus manos Han pasado mil chavales Lo malo es que Por manos de otros Que no son como tú Y yo he sido maestro De una maestra Que ha terminado magisterio Sin leer un libro Y no quiero decir su nombre aquí Sin leer un libro Y que un día trabajando Estaba trabajando en Anaya En verano Para echar una mano No sabía lo que significaba Una palabra Y te digo La dije Beatriz Coge el diccionario Que está ahí Que te voy a llevar a galeras ¿Qué significa galeras? Coge el diccionario Vendríamos diccionarios vos Galeras Graalte se dice Graalte se dice Generalmente Graalte Maestra Entonces ¿Cuántos maestros estamos? Que yo soy maestro Apasionados por la lectura Si tú amas algo Lo transmites Yo soy de lengua Porque tuve un buen profesor De literatura Y odio las matemáticas Porque tuve a Pitagorín Que me volvió loco Entonces tú Has sembrado En unos cuantos chavales El amor a los libros Y eso es de olé Por eso quiero campañas educativas Porque ahí está La única salvación del libro Descansa un poco Jesús Ponte aquí tú Uy que se levanta Hablando Que se levanta Que me voy yo Sí, sí, por favor No, no, no Tranquila Es importante lo que dices Porque acabo de leer A una profesora de filosofía En un clase En un libro fantástico En la Universidad Zombie Cómo nos roban el pensamiento Dice que hemos perdido El sentido de la realidad Entonces está bien Que a alguien Nos transmita un poquitín El sentido de la realidad Que ponemos con la experiencia Y profesión encima Porque parece que En el mundo de la literatura Lo que falta es profesionalidad Entramos un poquitín Con la cabeza llena de pájaros Y con escuchándos Por un lado Yo esperaba encontrarme Con un programa de futuro Y casi estoy escuchando Hablar del pasado Me explico Beatriz de Mongra Hace unos años En una entrevista con Juan Cruz Explica un poquitín Lo que es el paradigma Del editor Entre comillas Paradigmático Un poco elitista Muy vertical Con mucho dinero Y a un largo plazo De beneficio De diez años Para empezar a poder subsistir Medianamente En la editorial Tusquets Que no es moco No es moco de pago Por otro lado Muchos de los temas Que estáis tocando Los anglosajones Los llevan hablando Veinte años Las distribuciones La saturación Todo Todo el problema este Que está La problemática Que estáis comentando Pero por otro lado El programa es negro Lo que acabáis de comentar Ahora también Estoy alucinando De la cantidad De cómo proliferan Hidroquiales independientes Sobre todo en el ámbito anglosajón Casi como palomitas de maíz En un microondas Aquí también Estoy alucinando Gente joven Que creo que Se están proponiendo Un nuevo modelo Y esa es mi pregunta La que os quiero formular ahora Porque aquí no sé si tenemos Una distinción No soy profesional Los ingleses distinguen Entre editor Y publisher El editor Es un poquitín Tu caso Apasionado No, no es eso No, es aquí Lo ponemos A varios A varios A varios conceptos La misma palabra Sí, sí Pero también Somos un buen ejemplo Porque en una misma persona Hay varios editores Lo que es el publisher Es el propietario A partir de ahí Él tiene una empresa editorial Donde hay un editor Digamos que es el que Lleva el día a día A la empresa Quien lo planifica Y luego hay editorios menores ¿No? Todos se reparten el trabajo Entonces lo que os quería preguntar Es Si la tendencia Que estoy viendo Sobre todo fuera Es La de que se Se va a saltar A los pequeños intermediarios Y va a ser un negocio directo Entre Un escritor Que va a demandar Unos servicios A un profesional editor Y la responsabilidad Va a ser compartida A riesgos Donde el escritor Va a tener que comprometerse Mucho más En su distribución Publicidad Marketing Presentación Y a lo que hablabais Un poquitín De la necesidad De llegar a la vía comercial Y de la visibilidad Quiero preguntar Al editor de Desvelo Si por ejemplo Alguien como Mila Matas Que otro día Comenta tu libro De la repetición Que es una proeza Que es fantástico Se publique algo así Realmente te da un impulso Lo notas en el balance de cuentas Te voy a contar Me dejas contestarte Vale, perfecto Del libro La recomendación de Mila Matas Es maravillosa He vendido 34 libros Vale No está mal El tema es que Mucha gente Que quería seguir esa recomendación Cuando he ido a su librería A buscar el libro No la he encontrado a la primera Lo podía haber encontrado Pero vivimos en un mundo Donde si no lo encuentras a la primera Y eso que has ido a buscarlo Es una venta perdida El libro sigue ahí Y yo creo que Seguirá teniendo vida propia En cuanto a lo que dices De Ah, sí De suprimir la mediación En el libro De poner en contacto directamente Eso no es el futuro Eso es pasado Eso ya se ha probado Eso puede conducir A un fenómeno interesante En un caso de un millón El resto es frustración ¿Por qué? Porque quien te vende esa historia Es el que El que va A sacar tajada de ella Diciéndote que Dándote a entender Que vas a A conseguir Lo que no puedes conseguir Puesto que El mundo de la edición Es como un fortín Que no puedes penetrar Pero lo cierto es que sí Tú puedes autopublicar Ponerlo en la red Y ver todas las noches El número de visitas Y el número de ejemplos vendidos Que casi siempre suele ser cero Ni la familia lo mira Todo el mundo quiere Que su libro Se distribuya Se venda Y tal y cual Pero nadie presta atención Al libro de los demás Hay un millón de personas Ahí que se autopublican Y que no venden Pero porque no hay Capacidad material de vender Y es muy complicado En todo caso Suprimir la mediación Yo creo que es un error Porque la mediación No es gratuita No es una serie de gente Que se pone en medio Como intermediarios Para enriquecerse Encarecer el proceso Y tal Ellos aportan Aportan cosas importantes Que al final Es lo que diferencia Un buen libro De un libro autopublicado ¿Por qué? Porque un libro autopublicado Puede estar sin corregir Y tú puedes escribir muy bien Y puede ser muy polilla A la hora de corregir Pero si te lo hace un profesional Queda clavado Ahora es el profesional Que te hace la labor De edición De poligrafismo Sí, que otra persona Ya ha seleccionado tu libro Significa que hay un filtro Esa persona se puede equivocar Puede tener muchos motivos Para editar un libro Pero a la gente que lee Le inspira más confianza Algo que edita otra persona O no que te editas tú mismo Entonces Yo creo que por la calidad del libro Y también por una serie De cautelas O de confianza Que necesita el lector A la hora de meterse En una librería y comprar Siempre es necesario La mediación Y yo creo que se está volviendo A eso Yo creo que Todas estas historias Que vendieron Las plataformas tecnológicas Que en el fondo Son las que también Vendieron un poco antes La desaparición del papel Acuérdate Que ponían fechas El 2010 Bueno, pues el papel No ha desaparecido Es cierto que Que hay un nuevo soporte digital Y hay una convivencia ¿No? Pero Yo deshuiría mucho De todas esas cosas Y yo creo que El libro lleva 500 años Funcionando Como tecnología En papel Me refiero Y no es una casualidad Es porque funciona Y la mediación También funciona En cuanto al futuro Yo soy pesimista Y te voy a decir ¿Por qué? Porque lo que se está perdiendo Precisamente Por las nuevas tecnologías Y los nuevos hábitos De consumo De culturales A través de la tecnología Es la lectura En profundidad Me pasa a mí Como lector Yo antes Me tragaba Una novela de Dickens ¿Vale? Una novela de Dickens La más pequeña Tiene mil páginas Hasta las 200 No empieza Tiene 300 personajes Ahora me das Una novela de Dickens Y a la página 10 Yo estoy mirando A ver cuánto queda Me cansa Estamos acostados Hay estudios ya Puedes encontrar De Nicolás Carr Y otros Sobre neurociencia Incluso cambia La plasticidad del cerebro Se desarrolla más Una parte del cerebro Más relacionada Con la cultura visual La toma de decisiones Manejan mucha información Y otras partes del cerebro Que mejor están más Para lectura en profundidad Y tal Se van empequeñeciendo Eso hace que El libro en sí Que por definición Es el vehículo Para una lectura En profundidad Aunque hay muchos tipos De libros Pues lo voy a tener Muy difícil En el presente ya Y los chavales Leen mucho Pero ¿Qué es lo que leen? Yo creo que la cuestión Es ¿Qué es lo que leen? Yo les pregunto a mis hijas Bueno, vosotras Leís libros? Y dicen No, no Si nosotras ya leemos Tres horas al día Y lo que leían Eran correos electrónicos Realmente leen Pero Y los libros de texto Pero Javier ¿Tú crees que nosotros A su edad Leíamos lo que leen ellos? Yo es que En este Pero ¿Cuántos canales De televisión Había en los años 70? Ya, pero es que En aquella época Leíamos cuatro Y ahora leen Todos los chavales Todos mis alumnos De todo esto Vale, ahora te doy la palabra Es que si no esto Se nos viene abajo Sí, pero en aquella época Digamos que había atenuantes Van todos a la biblioteca Cuando yo iba a la escuela Leíamos dos Porque no había libros En casa Y en la escuela Estaba el quejote ¿Qué excusa hay ahora Para decir que no hay libros Cuando los libros Pueden ser accesibles De manera gratuita? Es decir El que no lee libros ahora Ya no es porque O no tenga dinero Su familia O no tenga tiempo Porque no quiere No le interesa Simplemente Y dicho lo cual Pasó Yo lo que Antes has mencionado tú Que no había libros En tu casa En el carpintero Bueno, pues Volverá todo esto O sea, se está editando mucho Pero no hay libros en las casas Bueno, pues El chaval Los busca Aquí hay de vez en cuando Un milagro Que entra Una chiquilla De 18 años Y pregunta por Si hay libros Usados Si hay libros De feminismos Si hay libros Que pueda intervenir O pueda manejar baratos Porque su ocio Le da para una cerveza Y para un pequeño libro O sea, tampoco llegan A poder comprar libros O sea, sí que hay Una necesidad En alguna gente Que no son muchas Personas Pero las hay Hay milagros O sea, yo confío En que esto Como está de moda Igual que está de moda La poesía Que decías tú La gente vuelva a leer O la gente Vuelva a disfrutar Del libro Vamos a ver Que hay milagros Joder, tontos no somos Seguimos haciendo libros De manera Lo único que pretendemos Es no perder dinero Y de momento Llevamos 16 años Casi logrando Pero Dickens La novela Decimonónica Surge con una burguesía Que tiene casas amplias Que tiene tiempo Que tiene una chimenea Y lee Y no había más O se publica en prensa Bien, exactamente Se iba publicando Por entregas Entra una chica De 18 años Y compra un libro Ahora mismo El diario Montañés Me llamaba Guillermo Balbona Y dice Estoy agotando La serie De las bibliotecas Que sacan Pues un señor Que tiene biblioteca Y le hace una foto Y habla de los libros Que tiene los viernes ¿Conoces a alguien Con biblioteca? Yo os pregunto ¿Conocéis a alguien Con biblioteca En estas casas En las que estamos Obligados a vivir? Que tienen a veces Menos habitaciones De las necesarias Es decir Que no solo Ha cambiado el ocio Sino que ha cambiado El espacio El espacio Y el tiempo Que tenemos cada uno Pese a todo Claro que hay lectores Y además El lector Que encuentres Va a ser un lector Apasionado Porque ese ya Ha superado Todas las Atracciones De otras cosas Pero no están Los tiempos Para grandes lectores Y por supuesto De ventas Ya no te hablo Uno de los nichos En los que más nos gusta Beber Es en los clubes Lectores Llevas a los autores Y además Es que es maravilloso Casi todas mujeres El 99% Encantadores Leen Llevas a Mario Camus Llevas a Javier Tazón Llevas Y preguntas Y no terminas Y no terminas Club lector De Astillero Va a llevar a Javier Tazón Santander la Manirara Dos libros Oye Es un club lector Compran dos Y se los pasan Dice Que venga dentro de cinco meses Y así ya lo hemos leído todo Quiere decir que Que incluso En esa gente que lee El editor no encuentra negocio Yo iba a San Vicente de la Barquera El hombre Fabuloso Todo lleno Tres libros Y no puedo renunciar A esos tres libros Pero si el lector No compra libros Porque se trata también De que compre libros Mira Pese a todo el pesimismo Que estoy Se ha escapado No le te va Se ha escapado Le has asustado Pese a todo el pesimismo Que estoy Transmitiendo Creo que es una realidad Pero de todos modos Moriré haciendo libros Espero que con las botas puestas Y mi mayor fracaso En este mundo Ha sido No tener A uno de los mejores Y no el mejor editor de Cantabria Y de los mejores de España En el gremio de editores A Jesús Ortiz No le he conseguido Volver al gremio de editores Ese es un auténtico fracaso mío Lo demás de la lectura Es secundario Pero se ha ido Ya ni me gusta Está grabado Está grabado Se lee Pero se sirve mucho Porque lo que está proliferando Son grupos de escritura creativa Sí Y en las universidades En los ajonas Los estudios que están haciendo Es que se demandan Cada vez más Más que asignaturas de economía Escritura creativa Todo el mundo tiene Todo el mundo escribe Todo el mundo escribe ¿Cuánto recibes tú? ¿Cuántos manuscritos puedes tener? ¿Cuánto puedes? Exactamente Y me preguntan ¿Qué está llegando ahora? Tienen que ser montañas Tienen que ser impresionantes Abrir el buzón Hay una editorial Que se ha autoyamado Montañas de papel Bueno Viene por rachas en mi caso Porque Por lo general Unos siete a la semana Pero Casi nadie sabe lo que hago Realmente Alguien le ha dicho algo Ha visto la página web Por encima Y Me llegan Mandan Van a la propuesta A cuarenta a la vez ¿Sabes? Es la peor manera De hacer amigos ¿Por qué? Porque si Si tú Ni siquiera te has interesado Ni Te estás dirigiendo a alguien Que ni siquiera sabes Lo que está haciendo No No puedes esperar Que él confíe en ti Tampoco Entonces Sí Hay una Hay mucho tiempo libre También Mucha gente Que se jubila joven Hay mucha Mucha gente Que no tiene trabajo Mucha gente Que también tiene una pasión De toda la vida Que desarrolla Y Y Está muy bien El tema es que Eso luego Superar la barrera Que 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 Hace Que salga del cajón Y se publique Es muy Muy complicado Pero de todos modos Ha recibido muchos buenos besos O O Impera O predomina El que dice No si es que yo no leo Porque no quiero que me contaminen Yo te voy a llamar un señor Me llamar un señor Me dijo ¿Es usted una editorial? Y dice Pues creo que sí Y dice Tengo dos novelas Y entró a cañón Me empezó a contar Y tal Y digo Mire oiga Es que no tengo capacidad De hacerlo Muchísimo tiempo Entonces me dijo Usted se lo pierde Y me colgo Entonces bueno Me habré perdido una hora Maestra me imagino Pero Es un momento gila Es una llamada Lo peor es cuando te viene Como te viene Un correo Y ni siquiera Han puesto Con copia oculta Sino que te viene 62 editoriales arriba Eso directamente lo tiras Dices Joder Si es muy bueno Ya se me habrán adelantado Los otros Hay gente que ni eso cuida Te vienen todos Todos los destinatarios Una de las cosas Que se recomiendan Además En esos cursos Es que Como presentas Un editorial Entonces hay que Hay que trabajarlo bastante Es más Es sencillo Pero es un trabajo Y Hay que estudiarlo Como si fuera una planificación Elegir editorial Saber cuáles son sus gustos Mirar su catálogo Preparar Un Un escrito Ponerse en la mentalidad Un poco el editor Es decir Esta novela que he escrito yo Le puede interesar A este tipo de público Se puede tal Dar a entender Que te vas a implicar También en la En La producción En la promoción En la promoción De la novela Esos son Esos son elementos Que te pueden decir Bueno Pues que bien Uno que Que está No sé Interesado realmente No solamente en escribir Sino en que su libro Vea la luz Y le puedes prestar atención Sí Perdona ¿Cuántos editores Por ejemplo En Vantabria ¿Cuántos editores Hablan? Vamos a ver Es que Poner un nivel Editar un libro Pero es un nombre Lo hace mucha gente No Por eso te digo Te iba a centrar un poco El tema No sé si es Mucho o poco o no Pero que editen Diez libros al año No Si ni siquiera la cantidad Yo no me iría Tampoco a la cantidad No 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 Porque no es significativo Eso Quiero decir Se pueden editar Cinco veces más Y no por eso Porque imprimir un libro No es caro ¿Sabes? Pero editar es otra cosa Es un proceso Que dura Bastante tiempo El carnet de identidad De un editor Es su catálogo No Mira En el gremio de editores Somos doce Y fuera del gremio Además de Jesús Al que le sigo reclamando Pero se fue Me han dicho Que lo han grabado Fuera del gremio Pues no sé si habrá Otros seis o ocho Estamos hablando De que puede haber Veinte editores Pero lo que te quería decir Es que A un editor El carnet de identidad De un editor Es su catálogo Y si el catálogo Es disperso Es que ese editor Está aprovechándose De todo Y no tiene ningún filtro El catálogo Este señor No es disperso Es un catálogo Muy marcado Autores buenos Autores traducidos El catálogo De manera No es disperso Pero cuando empiezas A ver en el catálogo Muchos títulos El vuestro No va a ser disperso Tiene una línea clarísima De pensamiento Crítico y demás Pero cuando empiezas a ver Que lo mismo Publica sobre el cultivo De la patata En Valdererible Que sobre el reinado De Carlos V En no sé qué sitio Y no sé qué otro Y empiezas a ver Eso así Y dices Me da que este señor Cobra Por editar Y ya estamos hablando De una autoedición Escondida Que es la peor que hay La que no Va de cara Yo lo preguntaba Con la intención De saber Si Podéis Existe la posibilidad De que vosotros Os entendáis Si os llegáis A un acuerdo Que mejore un poco La situación La relación En el mercado Porque El otro día Por lo que contaba Chus Parece que La parte del león De los beneficios Se lo lleva El distribuidor Y el librero Por lo menos En porcentaje Bueno En mi caso Es el 55% Lo que se lleva ¿A quién? El distribuidor El precio de venta Al público De un libro Hay que quitarle El 4% Que es el IVA Eso se lo lleva Montoro Luego hay que El resto El 55% Se lo reparte En el distribuidor Del librero Montoro Montoro Esto podíamos Hacerlo metido Montoro Montoro Se calcula Un 12% De la imprenta Más luego Un montón De gente Que interviene Que también Tiene la mala Costumbre De comer Y esas cosas Entonces Lo que queda Es el margen Si firmas El 10% De derechos Que se suele firmar Sí Suele ser un 10% Entre los 8 y 10 Te queda muy poco Es un mal producto Comercial El libro Es decir Es mucho más interesante Hacer votas Con todos mis respetos Porque yo cuando Estaba en todas las tiendas De rebajas En plena crisis Que ponían descuentos Del 80% Pensabas Bueno Que margen Comercial Tiene esto Porque si tú Descuentas El 80% De un precio Es que El margen Es mucho más amplio En el caso del libro No pasa al 10 Y si llega Ni tal Y también hay otro problema Que como te equivoques Bueno El otro día lo explicó Jesús De maravilla Que no hay negocio Yo creo que Detrás de editar libros Yo no conozco a nadie En el último año Que haya abierto Una editorial encantable Por ejemplo En España Se abren Unas 500 al año Pero desaparecen Otras 500 Que eso nadie lo cuenta Entonces es un sistema Que se reproduce A mí me preocupa Vamos En este tema Nosotros ponernos de acuerdo Pues Hombre Tenemos Yo creo que intereses distintos Pero coincidimos en lo básico Tenemos que Traer Como sea A nuestro terreno O ir a jugar nosotros Al suyo A los libreros Y en Cantabria Eso no está No está funcionando No funciona ¿Por qué os quejáis Tanto los editores De los libreros? No, no nos quejamos De los libreros Fíjate Cuando vais a la feria De libro Yo creo que sí Jesús Que en general El editor Se queja ¿Perdón? No, no Que en cualquier negocio No Entre el productor Y el punto de venta final Ya No, yo lo que quiero decir Es que si para nosotros Por ejemplo El seleccionar Los libros Que vamos a recomendar Es difícil Me imagino Que para el librero Tiene que ser también Muy difícil No, si yo no me Fíjate Yo no me estoy ya Ni metiendo Casi ni en que compren O no compren Que también Porque hay gente Que no compra Y si eres un editorial De Cantabria Se piensan Que todo lo que tú estás haciendo Es un producto cántabro Y que ese producto cántabro No le va a dar A él Imagen Fíjate que curioso ¿No? Por ser de Cantabria Bueno Hay otro problema añadido Es que cuando vamos A la feria de libro Y tenemos una caseta Como editores Estamos dando Nosotros Atendiendo la caseta A los libreros El 30% Como que lo estuvieran vendiendo ellos Porque no nos dejan Si no vender Y es el único sitio De España Donde pasa Tú vas a Madrid A la feria de libro Y hay editores Distribuidores Y libreros En amor y compañía Solo cambia El rótulo De arriba El color Aquí cada año Están intentando Que no vayamos Cada año ¿Por qué? Fíjate Hubo un año El primero Que fuimos a la feria de libro Y lo conozco bastante bien Porque entonces Era secretario del gremio En que no tenían Nuestros libros Ni los tienen ¿Eh? Porque las ferias de libro Tienen los bestsellers Lo que se vende Muy pocos van con libro especializado Que son los que triunfan luego Porque es algo distinto Que grandes ferias Amigo mío Montasteis vosotros Y que poco duraron Ahí podemos hablar también De los libreros ¿Os acordáis De la feria que montaron Este señor Y este otro Aquellos dos señores? ¿Cuánto duró en Cantabria? Dos ediciones A la tercera Ya la quisieron coger Los libreros Porque les estaba entrando Algo extraño ¿Cómo se llamaban Aquella feria? Flick Flick, ¿verdad? Feria de libro distinto De libro que no vas a ver En ninguna librería De libro cojonudo Dos años duró Y nos llevó A unos enfrentamientos De mil demonios He derivado El librero La feria de libro Vamos a la primera feria de libro No tienen nuestros libros Y dicen Bueno, pero os ponéis Una caseta aparte Paseo Pereira Todo el Paseo Pereira Los libreros Y una caseta En el margen Del gremio auditores Para exponer el producto Y va la gente Ay, qué libro más bonito Pero no te lo puedo vender Que estoy solo para exponerlo Ah, vale ¿Y dónde lo compro? Prueba en las librerías Y no lo tenía Claro Entonces Conseguimos Dándoles el 30% Dejarnos Como que lo vendéis vosotros Y vendemos lo nuestro ¿Qué quieres que te diga De libreros Si yo con 24 años Iba a la librería Bárcena del Aredo Con Francisco Bárcena Que en paz descanse 60 y tantos años Entonces me parecía Un viejo de la leche A la librería Y nos llevamos muy bien Pero el problema existe El problema existe Porque se piensan Que somos competidores Hemos intentado Dejarles en depósito En toda la librería De Cantabria Un expositor Hecho por el gremio auditores Ponerlo en una esquina Y nosotros Os seleccionamos los libros En depósito Lo que vendas Bienvenido sea Joder, ni eso Ahora Que no se entere Un librero Que estás vendiendo Por ponerte un ejemplo En el parque de Cabárcena Que hay una editorial Que vende Que no se entere Unas preguntas Al cabrero El otro día Tenía en los medios Un dato que me resultó Tremendamente curioso Y que explica un poquito Y también Lo que estáis comentando Que es Que el editor Realmente no tiene Idea De lo que está ocurriendo Con su libro En el mercado Hay consultoras Que te puede manejar Ese dato Como estás vendiendo Que no se si era Nielsen Que te cobraba 50.000 euros Por la información Y que realmente El editor se entera al final Cuando le devuelve los libros Y hace Pues el balance de resultados Y le dice Pues mira Al final he vendido De tanto, tanto Y quería saber Si es realmente así O Se puede saber Depende del distribuidor Si él se implica Él puede conocer En tiempo real Las ventas Yo puedo tener 500 libros distribuidos Pero no sé exactamente Si se han vendido Realmente o no Él sí lo puede saber Si quieren Otra cosa es que Pero por lo general Es un trabajo a ciegas Tienes que esperar Que pasen unos 3 meses Más o menos Hasta que empiecen A llegar las devoluciones Para saber Lo que realmente Se haya podido vender En todo caso El distribuidor Tiene dos novias Por decirlo de alguna manera El lector y el librero Si tiene que elegir Entre las dos Se queda con el librero Lo digo porque Es el único sector De comercial Donde se devuelve Un producto 7 años después Si tú compras unas botas Y siento ponerme pesado Con las botas No vas a la zapatería 7 años después A devolverlas No te las aceptan El distribuidor Sí lo acepta Dependiendo de quién Es el editor Por supuesto ¿Sabes? Entonces Es un sistema Donde el pequeño Tiene mucho que perder Porque siempre va a estar En desventaja En un mundo En el que las grandes Se tienen que unir Para aguantar ¿Qué futuro le queda A las pequeñas? Buscar los nichos Y yo creo que Siempre va a haber Por mucha Mucha compra De pequeña editorial Las grandes Están continuamente comprando Realmente son constelaciones No sé si Son 70 editoriales ya Y Tienen que abarcarlo todo Libros especializados Pero siempre va a haber Un pequeño espacio Donde surja alguien Y pueda tener Su pequeño huerto Tienen que en cuenta Que con el 50% En mi caso El 55% En el tuyo De descuento y demás Si haces mil ejemplares Y los números Están bien hechos Suele recuperar En el ejemplar 350-400 ¿Sabes? Recuperar Es difícil No vender esa cantidad Aunque solo sea Casi amigos Ahí está Había una grandísima Colección Dentro de Anaya Que era la colección Tus libros Unos libros clásicos En tapa dura Fabulosos Que se seguían haciendo Porque tenían ya 500 de venta Entonces bueno Si tú haces 500 ejemplares Puedes recuperar En el ejemplar 250-300 Evidentemente El beneficio va a ser Escasísimo El beneficio de 100 ejemplares Es ridículo Pero Ahí tienes que andar Ahí tienes que andar En una recuperación De la inversión Bastante Temprana Digamos En ejemplares Yo le Mi manía Llevo Intentando Aprender de esto Porque yo no soy editor Y la manía De preguntarle a Carmen Y a Paco Oye Pero ¿Cuántos libros Hay? Ahora mismo Si vamos a reeditar En nuestro caso No sabemos Carmen está siempre Intentando indagar Llamando A unos sitios Y eso que nosotros Somos Una editorial Pequeña Y tenemos Una sola distribución O sea Vamos No No sé cuántas libras Estaremos ahora mismo Pero no sabemos No, pero es difícil Porque Ni siquiera sabemos En cuántas libras estamos Es que es Es difícil A nosotros Nos tocaban arrebato A veces en Anaya Vuelvo a repetir En mi época de comercial 25 años Y decían Necesitamos que hagáis Llamadas a las librerías Para ver cuánto han vendido De este libro Claro Tienes que empezar A llamar a Estudio Por ponerte un ejemplo Estudio tiene que coger Alguien y ir Es decir 25 Me quedan 25 Le mandamos 35 A vendido 10 Eso es lo que hay que hacer No hay otro modo No hay otro modo Y eso que hay medios Informatizados Ahora posiblemente También Pero Pero tienes que llamar Para que te pase El resultado De 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 los medios informáticos En tu caso A las 15 o 20 librerías Está dispuesto El distribuidor En ese 50% O 55 Que te cobra Meter además eso Porque el 55% Que te están cobrando Ese 5% De más Te le están cobrando Para que tengas En el escaparate O a buen En buen sitio El libro Si no es el 50 O sea Te cobran un 5 más Y te dicen Que es que sus comerciales Van a pelearse por el hueco Y luego no se pelean Hay descuentos mayores Claro que los hay mayores En todo caso Como se va adelantando la hora Y Yo les pediría ya Que fuéramos acabando Bueno yo Me gustaría señalar Que no Ha salido aquí El tema De la De la crítica Yo es que creo Que está desaparecido Sobre todo Sobre todo A nivel De la gran prensa O la prensa Nacional Porque Al fin y al cabo Pues Bueno Somos afisionados Pero yo recuerdo Que en tiempos pasados La crítica De libros infantiles Por ejemplo Aparecía en el país Aparecía En los grandes periódicos Bueno Nacionales Y últimamente Cada vez ha ido a menos A menos A menos Reduciéndose a 80 Palabras Para un libro Pues cuando llegan Las navidades O llegan Fechas así El día del libro Total Eso demuestra Que posiblemente Al lector Los periodistas Tengan la sensación De que eso no interesa ¿Sabes? Por entrar A una solución Fácil Y luego De otro asunto La crítica Cada vez Ha ido Prostituyéndose más En el sentido De que el grupo Timón Que es el país Raramente Habla de libros Que no sean De sus empresas E incluso Algunas empresas Tienen dicho Que no se hable De ellas Lea sea a Naya Tú lo sabes Decían Son nuestros enemigos En el texto Y lo jodido Es que casi todos Los grupos Tienen detrás Una editorial No sorprende Que los Informativos De Antena 3 Siempre hablen De libros de Planeta Siempre En un momento O en otro Hay un autor de Planeta Presentando un libro Coño Son de ellos No van a hablar De ningún otro libro Esta noche Se falla el Nadal Mañana no sé qué Entrevista Entonces Además De hablarse poco De libros Porque quizá No interesa Y eso que en Cantabria Tenemos una suerte De mil demonios Yo tengo que Que decir Que en esa guerra Que tiene el diario Montañés Entre Asher Falagan En deportes Y Guillermo Balbona En cultura Guillermo Balbona Está aguantando de cojones Frente a las 8 páginas De todos los lunes De Asher Falagan De un tercera división Aquí Estamos manteniendo No sé si la crítica Pero si por lo menos Actividades El suplemento Sotileza Etcétera Pero las grandes Cadenas de periódicos Hay otro proceso Si me permites Que te interrumpa Y es la crisis La crisis repercutió En los periódicos Y repercutió Exactamente En recortes De paginación De cultura El cambio también De lo que se llamaba Cultura Lady Gaga Nunca hubiera entrado En una sección De cultura Hace años Ahora mismo Está totalmente Espectacularizado Sin embargo Las páginas dedicadas A la crítica De películas A la crítica De novela gráfica Que llaman Comic Se ha disparado Si, si, si Han aparecido Sin embargo Libros Libro de ensayo Libro de novela Tal Pero si es que Hasta las secciones De cultura Estaban llamadas A desaparecer Yo he oído mucho eso Es decir Todo nuevo Director Nuevo editor Siempre La primera idea Que tenía Era cargarse La sección de cultura Lo leían cuatro Y no era Atractivo Lo que pasa Que nunca desaparecía Porque esos cuatro Eran influyentes Entonces siempre Había que mantenerlo Pero si miráis Las secciones de cultura Realmente Ya no es una cuestión De que haya crítica O no Es que No se sabe Si eso es cultura Exactamente A lo mejor La prensa regional Es distinto Pero si miráis Un periódico nacional Se ha fundido con sociedad Es espectáculo Es espectáculo Y lo llaman cultura Pero básicamente Son reportajes De gente del business Del show business Perdón No voy a hacer Porque el tema Sí Lo digo para que puedan cerrar Pero puedes preguntar ¿Compensa a una editora actual Invertir en los programas profesionales De las redes sociales? ¿Os aporta visibilidad, accesibilidad? ¿Llegar a más gente? Objetivamente sí Llegas a más gente Lo que está claro Es que no sirve para vender Te pueden dar 500 me gustas Y no vender un libro No va por ahí Al final siempre Independientemente De la manera en que te comuniques O llegues al lector Siempre tienes que dirigirte A una persona Que quiera el libro Que lo desee Que lea Ese es el Ese es realmente Las personas que nos interesan El mundo de las redes sociales Son como juguetes de mayores Con muchas luces Y muchas tal La gente se entretiene Puede incluso que le guste Lo que hagas Pero no va a ir nunca a comprar un libro Esa es mi experiencia En nuestro caso Que no es muy significativo Pero siempre hubo una guerra Bastante fuerte Yo soy súper significativo Bueno Gracias En los últimos años Tuvimos una pelea dialéctica Entre nosotros Si nos pasábamos a revista digital La venta a través de Paypal Y todo esto Lo hemos hecho Y Quizás que nosotros también Bueno pues El objeto revista Es importante Que sea en papel Le damos mucha importancia Como te decía A la ilustración A el formato No hemos notado Ningún beneficio Vamos Nosotros apostamos A las redes sociales Y todo eso Para que se fomente Las presentaciones Se fomente la cultura Lo que escribe Fomentar la cultura crítica Entonces apostamos por ahí Porque si sale mañana Una cosa nueva También Pero no repercute En las ventas Ni No tiene que ver ¿Qué pasos recomendaríais A un autor Que quiera editar su libro? O un cuento O algo así Con un editor O sea Que tiene que hacer Alguien que quiera editar Un libro Bueno primero Ponerse en el lugar de otro Es decir Un poco lo que contaba antes Tienes que hacer Un ejercicio de autocrítica Diciendo esto A quien le puede interesar Cómo puedo llegar hasta él Cómo puedo convencerle Y sobre todo Tener muy claro Que tú eres autor Cuando escribes Pero tu libro Tiene una vida posterior Y tienes que también Asumirlo De una manera casi profesional Tienes que El autor Que está encerrado En su casa Sentado en su butaca Que solo quiere creñar Para conceder entrevistas Pues con ese no se va A ningún sitio No sé que ese es un genio Entonces yo creo Que el autor Tiene que Convertirse en una especie De su propio agente Y sobre todo Estar muy pendiente Realmente De lo que ocurre Alrededor de él De cómo Qué es lo que se publica Qué es lo que Quién puede interesar De lo que yo hago No hay autor Malo en ese sentido Es decir Aunque tú hagas algo Muy específico Siempre puedes encontrar Alguien que le interese El tema es que Tienes que dedicarte a ello Y siempre Recomendáis Ir acompañado ¿No? O sea No hacerlo uno solo Todo O sea Autoeditarlo Yo sí Yo lo recomendaría Vamos Porque Vamos a ver A un autor Decirle que su novela No tiene valor No va a llegar A ningún sitio Es como decirle A un padre Que su hijo es feo Objetivamente Puede ser feo Pero te va a odiar Toda su vida Entonces un autor Por mucho que diga Con la boca pequeña Que está abierto A críticas Y tal Pues tiene Tiene Una gran confianza En sí mismo Eso no quiere decir Que a los demás Les interese Por desgracia Entonces tiene que verlo Desde un punto de vista profesional Es que además Yo creo que hay dos comportamientos Si vas a una editorial grande Va a ser muy difícil Que te reciban O sabiendo a quién Tienes que dirigirte En el caso mío En concreto A mí Me llamas por teléfono Hablo contigo Te pido Lo que hayas hecho Y te digo Si lo voy a editar o no Si me dices Que no O por qué Pues te digo Mira No me gusta O no entra en mí Proyecto Y te equivocas Claro que te equivocas A veces Una de las cosas Que no he contado nunca Y yo creo que lo debo contar Es que Juan Gómez Bárcena Un chico Que escribe también Y que está premiado Yo le dije que no Tenía entonces 18 o 19 años Era amigo De un novio De mi hija Y dice Tengo un chaval Que escribe y tal A mí me enseñó Lo que escribía Y no me gustó A lo mejor Es que ha cambiado mucho ahora Pero Como otro se pone en el tema Y lo niegan De que nunca les llegó 100 años de soledad Y hay quien dice Que si llegó 100 años de soledad Y dijeron que no Pues yo a Juan Gómez Bárcena Cuando era un crío Le dije que no He acertado No lo sé Está vendiendo muy bien Y es buen escritor Yo te recomendaría Que si has escrito algo Y quieres publicarlo En Cantabria Llamas Y al fin y al cabo Mi editorial es Mi domicilio La tuya Parecido Sí, estoy fichando No penséis Que vais a ver Un almacén Una de las grandes ventajas Que tiene hoy en día Ser editor Un editor Tiene que cuidar el libro Tiene que cuidar el catálogo Pero luego trabaja afuera Va a los talleres Maqueta afuera Y demás La casa que es El sitio en el que se piensa Yo creo que un editor Más allá de ser una persona Que rumia Lo que quiere hacer No necesita más Porque solo estábamos ya Para meter más gastos Eso es interesante Es un coordinador de gente Realmente tú tienes A veces nos dice El gobierno regional Es que no trabaja nadie En tu empresa Y dice Perdona Mira, el libro lo hago Con esta señorita Lo imprimo en este taller Y compro en esta papelería En esta papelera No son trabajos directos Pero desde luego Que se nota Sí, por supuesto Yo creo que la labor Es básicamente Poner en relación a la gente Para sacar una historia Y luego la presentación Del libro Es estupenda Yo te puedo decir Influye mucho A animarte a leerlo Yo recibí El hombre pez De José Antonio Abella Que además de escritor Es editor Encuadernado Impreso Y encuadernado Por él Y bueno Eso ya de entrada Dices Esto ya lo tengo que leer Si luego además es bueno Dudas mucho menos No te voy a decir Que lo encuadernes Pero desde luego Que también la presentación Hay que tenerlo Hay que presentarlo muy bien ¿Sabes? No vale decir Estoy trabajando en esto Todavía tengo que cambiar mucho Entonces no me lo traigas Bien Que ya hay una broma Para terminar Que porque él no pertenece A tu gremio Pues no pertenece a mi gremio Que lo diga él Yo voy a ver mi versión Y porque a veces en el gremio Teníamos las miras muy Muy cortas Y algunos pensaban Que el gremio de editores Tenía que ser de Cantabria Y que las ayudas Tenían que ser para Cantabria Y lo que tú haces Es más raro Corrígeme si en el fondo No era eso Una guerra absurda Provinciana Totalmente ¿Sabes? De decir Bueno Es decir Nos habían puesto Un poquitín de alpiste Encima de la mesa En fase En forma de subvenciones Y decían No Es que Joder Por editar temas regionales Deberíamos tener dos puntos Nunca los tendría Otros tampoco Yo creo que ahí estuvo La clave Quizá fuimos demasiado Provincianos Y con cuatro alpistes Que nos tiraron ¿Eh? Fue así Jesús Apaga las cámaras No, pero yo creo que no tiene No tiene mucha importancia Pero si me dais cinco minutos Si Si quieres salir aquí Por todo aquí Que te vean Sí Ponte aquí Creo que puedo En el sofá Venga No Si llevas ahí el misal Hombre No, es que los cuatro Habéis estado Ilustrando Varias situaciones Que se dan En el mundo De la edición Y como yo No tenía la preocupación De hablar Pues podía Encontrar los puntos En común Entonces me parece Que hay algunos puntos En común Que definen De manera muy abstracta ¿Qué pasa Con la edición De libros En general Y yo creo que En todo el mundo La primera El primer cambio En los cuatro De los Los temas Habéis hablado Más que otros Por ejemplo Del primero Manuel Que es más joven Pues no ha hablado Tanto El primer cambio Es la diferencia Entre la necesidad Y la abundancia El gran grupo Editorial español Es el de Planeta Planeta Del señor Lara Lara no era un tipo Que nació Con la vocación De ser editor Lara de joven Era boy En Concelia Gámez Era un tío Que bailaba En el cinema Que es un pasado Que le envidio Francamente Casi tanto Como los millones Que llegó A adquirir Después Y Lara descubrió Una necesidad Dice En la escuela No hay libros Y cada vez Hay más niños Porque el país Entonces crecía Hay necesidades De libros Para la escuela En las casas Tiene que haber enciclopedias Y la gente No lo puede pagar Inventó la venta A plazos de libros Y es una visión Fantástica Entonces Descubrió Una necesidad Y se puso A satisfacerla Y se hizo millonario Ahora estamos En una situación En la que Como habéis dicho Se hacen 80.000 libros Al año Ya no hay necesidad De libros Nosotros no estamos Satisfaciendo necesidades Nosotros estamos Compitiendo Por ser más atractivos Nosotros estamos Intentando seducir No damos garbanzos Al ambiente Nosotros damos A alguien Que ya tiene de todo Intentarle Convencerle Este es un cambio Importante Segundo Que se ha tocado Antes Imprimir un libro Producir un libro Era una cosa Bastante cara El coste Ahora no Ahora no Porque va un señor Ahora en frente Y se lo hace El filtro ahora Está en la distribución Como ha señalado Jesús Efectivamente Un distribuidor No te acepta Tú puedes tener El libro hecho Vas a un distribuidor Y un distribuidor No quiere saber Nada contigo De entrada Solo hablas Y tú le estás demostrando Que llevas Cinco años Haciendo Diez títulos mínimos Al año Solo no quiere saber Ninguno Nada Esa es la nueva barrera Ese es otro cambio Importante Eso tiene como consecuencia Que alimenta El efecto este De producir Más libros Porque el editor Para poder estar En la distribución Se fuerza A sí mismo A hacer más títulos Con lo cual Inflamos El tema Hasta Estamos en el punto De los 80.000 Títulos al año Que no es solo Que no quepan En las librerías En un país Que tiene El doble De las librerías Necesarias Según datos De los primeros Comparados con Francia Con Italia Países Italia leen más Italia Digo Francia leen más Italia tiene El mismo índice De lectura Que nosotros Y tiene la mitad De librerías O sea Tienen cinco librerías Y media Por cada 100.000 habitantes Y aquí tenemos 11 y pico Y sobran La mitad De las librerías 80.000 Títulos No caben En las librerías Pero no son los que no Cepan en las librerías Es que no tienen sentido Es que no son necesarios 80.000 títulos Un país No necesita Doscientas y pico Gabelas El día Cuando se están publicando No lo necesitan Sencillamente Volvemos al tema De la diferencia Entre la necesidad Y la oferta Otro tema Que habéis tocado Fijaros en qué Ámbito más distinto Es Y esto Normalmente Tampoco se suele decir Mucho El que vende El libro Es el autor Los editores No vendemos libros Normalmente Los editores Los editores Ponemos la infraestructura Necesaria Para que el libro Pueda venderse Pero lo venden Los autores Y aquí se ha mencionado En experiencias tan distintas Como la propia De la vorágine Como Libros como este Estos libros Que están contando Que están teniendo Que reeditar Estos se venden ¿Por qué? Porque ahí no hay publicidad No hay historia Es porque los autores De estos libros Van a los sitios Y hablan De estos libros En el caso De los libros De la inspiración infantil Y juvenil En las presentaciones Y los corregios Etcétera Y por el otro extremo Está ¿Eh? Los libros Ahora están costando 20 Y te estás llevando 50 páginas Sí Pero El precio influye mucho No estamos muy seguros La teoría dice que sí No estamos tan seguros En general Me decía Volter a Iderot ¿La enciclopedia vuestra? ¿Cuántos vais a vender? En la celisimario filosófico Vendió muchos más Más barato Pero hay mucha tela Hay que cortar En el otro extremo Del pequeño autor Conocido en su medio Es el de Belén Esteban O sea Belén Esteban No creo que haya nadie En el país Que le atribuya Grandes cualidades literarias Escribe Boris Izaquirre Sí Pero es que Bueno Boris Izaquirre es más listo ¿Eh? Boris Izaquirre sabe hablar Y tal Sin embargo Pueden vender libros ¿Por qué? Pues porque tienen La visibilidad Esa de ahí Si además Saben escribir Pues bueno Ahí está Reviyuca Que es un éxito mediático Y vende miles y miles De ejemplares Esto son dos variantes Esto y Reviyuca Dos variantes Del mismo principio Son los autores Los que venden El libro Y entonces Tiene mucho que ver Con lo que tú preguntabas antes De los youtubers Y esas cosas ¿Por qué nosotros no llegamos Y ellos pueden vender? Pues muy sencillo Porque nosotros Trabajamos en otra escala Y te lo estaba diciendo Jesús también Nosotros Necesitamos pensar En miles de ejemplares Para ganar Entonces no podemos Llegar a donde Esa gente llega ¿Eh? Jesús de todas formas El escritor Que está vendiendo libros Está dejando de escribir Es el mundo Moderno Es como funciona Y de hecho Y de hecho Yo creo Si Está dejando de escribir Y de escribir Realmente Yo he escuchado En la asociación De escritores vascos Hace un par de meses Que tienen una sesión Muy interesante Que nos llaman Los editores Y están Hay gente Que se ha profesionalizado Escribiendo Y se editan ellos Y tal Son pocos Pero es una cosa Y nosotros Les preguntábamos Con mucho interés Porque a nosotros Nos cambia Las reglas de juego Esto ¿Se puede ser un escritor Y vivir de la escritura Sin tener libros En las librerías? La respuesta corta Sí Se puede Estos lo están haciendo Había una chica Que contaba Dice Yo vendo No sé si dijo 600 ejemplares Al mes De mi libro Y le preguntaron ¿Tú no quieres tener Porque no está Ninguna librería Los libros que ella vende? Dice ¿Tú no quieres tener Una librería? Dice Hombre Pues para que lo viera Mi madre Puesto allí Pero no Este es el otro Gran cambio Con el que estamos Trabajando Y por último Yo diría El de Hay un Un deslizamiento Importante De qué es lo que Vendemos Y qué es lo que La gente quiere comprar El deslizamiento Importante es Estamos cambiando De información A atención Cuando Lara Vendía estos libros Cuando nosotros De niños Buscábamos libros Y había pocos Lo que intentábamos Comprar Era Lo que intentábamos Conseguir Era información Sentido muy amplio O sea Metiendo en información El entretenimiento La formación Y la discusión Ahora La gran batalla Es por la atención Es donde está La nuestra De los editores Efectivamente Sacamos esos títulos Para que los libreros Cuenten con nosotros Porque si no le estás Diez de verdades al año Mínimo Que es lo que hacemos Los pequeñajos No quieren saber nada contigo Y para ellos Es mucho más cómodo Trabajar con paqueta Que le da cientos Y otras cosas Porque habla Con un solo señor Jesús Te lo podrá ratificar Para ellos Es mucho más cómodo O sea El ideal De los libreros Sería Tener un único título Al año Porque eso no tiene Que dar de alta A un libro Y vender un millón De ejemplares Pero claro Vender un millón De libros Uno a uno Es un coñazo Tienes que meter Los datos En el chisme Muchísimo más trabajo Ellos intentan Significar por ahí Desde las editoriales Que intentamos Conseguir presencia Para poder vender Hasta los autores Y ahí entra también Lo de los autores Lo digo con todo Respeto al mundo Que intentan Que le venden A doscientas A doscientas personas Ellos lo pueden hacer Nosotros no podemos Llegar ahí No podemos entrar En la cosa Nosotros tenemos que mover Nosotros tenemos que mover Nosotros tenemos que mover Nosotros tenemos que mover Nos en dimensiónes Porque no tiene sentido Como industria Que hagamos Doscientos ejemplares Y tiene Para las empresas Que algunas se llaman Editoriales Y otras se llaman De servicios Que sí Te corrigen Te imprimen Doscientos ejemplares Que se van a vender En la zona Donde el autor Se mueve Hay autores Tú vas a estudio Y van Tu familia Y tus amigos Y venden Pero claro En Valladolid Pues no No tiene sentido Que les llegue el libro Porque no está El autor Para ver Entonces son Dados de Tú Elena Sabes algo de esto De las dos cosas Pues eso Bueno Me llamo Elena Vargas Me tiré a A editar Vamos a A publicar A una piscina sin agua De la que he salido nadando No sé ni cómo He tenido bastante suerte Pero bueno Quería comentar Que de todo lo que habéis hablado Aquí sobre las editoriales Con el que más Casada estoy Es con Jesús Comencé Que tenía mucho Ilusión por editar Me animaron mucho La familia de Jesús Me animó Tienes que editar esto Tienes que editar esto Y entonces Busqué editorial No encontré Y decidí autopublicarme En Amazon En Amazon Como no Al mes de autopublicarme Evidentemente me tiré Todo esto Todo novata Ahora os cuento un poco De que va toda la historia Porque luego Claro A base de bofetadas Aprende Me localizó Open Books Y fue con la primera Que edité una trilogía Open Books Yo pensé que era una editorial Al final resulta que no era una editorial Era un publicista No era un editor Era bueno Aquello Quedó un poco así Pero bueno Yo lo seguí luchando Conocí a más gente Me fui relacionando Y fui enterándome Un poco de qué iba Todo esto de la De la edición Y de editar Y de escribir Por amigos Por compañeros Por relaciones Y Consigo En una Mover otro libro Con una editorial De Mallorca Romántica Ediciones Me pongo entonces En vez de escribir Libros de aventuras Me pongo a escribir Romántica Es lo que más vende Yo miré Amazon Y en los que Más vendidos Ya sabéis que tenéis Pues como 80 Son románticos Es lo que ahora mismo Más está vendiendo Y en digital La erótica Sí Porque nadie se entera De lo que lees Sí Todo es Y el caso es que Bueno Esta fue la que más me movió Y con la que más aprendí De qué consistía Amazon Tienes que saber moverte Yo sé de gente Que sabe posicionar Sus libros Autopublicados La lucha por la atención Tiene Sí Pero es que además Tiene sus mecanismos Amazon Por ejemplo Te dice Amazon Si solamente Publicas con él Y no con Casa del Libro Ni con otras bases Digitales Te empiezan a favorecer Si además le metes El papel También Si además Te metes en Kindle Flash O en Kindle Unlimited Etcétera Y tal Entonces ya Tú estás apareciendo En las Tantas listas Es decir Ellos tienen Ellos tienen sus Varemos Y son los que Venden Y son los que Venden La gente Que sabe manejar Internet No soy yo No es mi caso Los posiciona Que Bueno Yo es que Alucino La gente Además Muchos compradores Cuando ven Los 100 más vendidos De Amazon Se creen Que son los 100 más vendidos De Amazon Eso también es grave Que no sabe la gente Cómo funcionan las listas Eso es como El que lee Los 10 más vendidos En el país O las listas Tampoco corresponden A los demás Si no Es una cuestión De propaganda Y de visibilidad Bueno Eso lo sabéis vosotros Mejor que nadie Sigo luchando Por posicionarme Y por fin Consigo quedar finalista Del premio Vergara Y me publica Ediciones B Y yo pensé Digo Bien Ya ha llegado Pues no No llegué a ningún lado Ediciones B En ese momento La absorbe Penguin Random House Y me llega Un email En el que Claro Yo empiezo ahí Otra vez también En el que me dicen Porque al ser finalista Me publicaron En papel Me salí y tal Bueno En todo En todos los medios Y demás Y yo ya Feliz como una perdida Pues no Me llega un email En el que me dicen Que me piden permiso Para destruir 1500 ejemplares De mi novedad Porque les era más fácil Destruir Los almacenes De ediciones B Que trasladarlos A Penguin Random No fui la única Con más gente Con la que estaba Por Facebook Y tal Con otras autoras A una 1900 A otra no sé cuántos A otra Es decir Destruían todo Eso un poco Con lo que Estabas hablando Tú antes Y dije yo Bueno Es que Redondo Vamos Es que Clavado Lo has clavado En cuanto a lo de ¿Cuál es el papel? Esa es otra Que tenemos una lucha Los autores Y es Muchas veces nos preguntamos ¿Qué hace la editorial? Porque resulta Que yo me Tuve que aprender No conocía las redes Bueno pues Yo ya tengo Facebook Tuve que hacer la web Tuve que meterme en Instagram En Twitter Cómo se manejan Porque además No es manejar Porque yo les preguntaba A mis hijas Y mis hijas sí sabían El Twitter De meter a los amigos Y tal Ya Pero lo mío es Que quiero publicitarlo Quiero lanzarlo Eso es No es lo mismo No es usarlo Las redes Para hablar con el amigo O tener tu grupo de amigos Que usarlo como herramienta De lanzamiento Eso me llevó también un tiempo Es decir Me llevó un tiempo Todo esto Aprender Y una de las cosas Que me dijeron Una de las cosas Que aprendí Fue Hacerme mi propia clientela Es decir Si tú vendes una cosa O tienes un Vete Poco a poco Buscando gente Que les guste Y así fui relacionándome Y así He ido creando Digamos Mi gente Que me lee Me lee Y donde más He conseguido Esa clientela Ojo Ha sido En digital Me siguen Desde Venezuela Me han escrito Comentándome los libros Desde Argentina Me han escrito Es decir En digital En papel En papel Vendo en Santander No vendo No vendo Fuera En estudio He hecho Catigara Empecé haciendo las presentaciones Las he hecho en estudio Preguntáis a Fernando Barredo Y una de las cosas Que me dio una sorpresa Fue cuando me dice El chaval Que vende allí los libros Dice Eres la que más vende En las presentaciones En una presentación De Tú como el viento sur Que trataba Es una novela contemporánea Que trata sobre Santander Vendí en la presentación 80 ejemplares Ahora Sigo intentando colocar Que Le estaba comentando A tu amiga María José Serimaban La Tu Comunicí Mala 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 Estoy intentando Ilvanes y Contrabando Que ocurre en Santander En 1876 Me ha escrito Me ha contestado Harper y Conis Que me la editan en digital Y les he dicho No En digital No Yo quiero dar Digital y papel Para esa novela Si queréis En digital Y les he mandado otra novela Que me la están valorando Digo Esas no me importa Que sean en digital Digo Pero esta Que es en Santander Quiero que salga Al menos Una tirada En papel Para Santander Es un poco Corroborar La situación Del autor Cuando decís El autor Tiene que hacer El autor Yo hago De todo Es que Tengo que pensar Hasta la puntada Tengo que Hacer La señal Bueno La carta de presentación Y la Antes que decíais Cómo presentáis la novela Y la Y la propuesta De publicación O de educación Que tiene que ir Con su estudio De mercado Varias Sinopsis Diferentes Un par de capítulos Uno pues de principio Y otro El más intenso El más interesante Todo eso Lleva un trabajo ¿Cuánto me queda Para escribir? Pues muy poco Muy poco Porque tengo que estar Todos los días Al menos Tengo la disciplina De una hora Dedical a la red Te ha contado Te ha contado Javier Lo mismo Que él dedica 20 minutos O 20% De su A editar libros El resto Está haciendo Metadatos Y facturas Exacto Estamos ahí todos Sí, sí Pero quiero decir Que la labor Del autor Junto con la editorial Es que es Abrazo partido Quiero decir El autor No es decir Ya meditan Yo me siento Yo todavía no me he sentado Vamos Ya me gustaría Sentar y dedicar Más tiempo a escribir Porque me lleva muchísimo Las redes Yo soy muy torpe Porque yo no he nacido Con el ordenador En la mano Me cuesta Y bueno Yo no sé Cómo lo llevaréis vosotros Pero vamos Yo Me lleva muy tiempo Y lleva En fin Eso Es un poco contar Mi experiencia Desde el otro punto de vista Ya que habéis ofrecido Vosotros La editorial La experiencia Es la experiencia De todos los autoritados Los americanos Llevan desde los 90 Y han contado Exactamente Es que me da igual Estar autoritada Que estar editada Por una editorial Eso Perdonad que os lo diga Pero es que La editorial Prácticamente Bueno, sí Para la gente Que no sabe De qué va Te da caché Vamos a hablarlo Vamos a decirlo así Tal cual Te da caché Pero luego A la hora de la realidad Yo donde más he vendido Ha sido De quitarme el papel ¿Por qué le busco Una editorial? Pues porque da caché Y segundo Porque yo No estoy dispuesta A controlar Porque yo no sé Autoditarme Es decir A mí cuando Me lanzé a la autoedición Me lo hizo un sobrino Pero claro Yo no puedo tener A nadie pendiente Oye maquétame Hazme no sé qué Porque yo no sé hacerlo Es una de las razones También por la que Por la que uso Una editorial Porque es que ya solo me falta Dedicarme a eso Y entonces ya me tengo un tiro No, de hecho Lo que comentan Del asunto de necesidad No, es que te lo hace Pero haces algo Hay editores Que han empezado Siendo autoritados Y han visto que la necesidad Era enseñar a otros Cómo autoritarse Y ahora viven de eso Y les va muy bien Con conferencias y tal Sí, sí, sí Es decir, yo no la necesidad Cuando habla de la abundancia Es bueno, yo quiero escribir Porque parece que está Al alcance de la abundancia Sí, pero como no sepas manejar Amas Como no sepas manejar Es decir, te estás tirando A una piscina sin agua Porque tú entras en amas Y si no sepas manejar No, te pierdes Tú sabes cuántos títulos Tiene man Amas ¿Cómo puedes conseguir Hacer un título Disciplinar? Ponte delante del indisign Ponte delante del indisign Solo ver el cuadro del indisign Bueno, ya Pero quiero decir Que es que autodeitase Dices, te autodeitas Bueno, esperate un momento Antes de autodeitarte Tienes que hacer Una clientela Tienes que tener detrás Mucha gente que te aupe Y tienes que saber Cómo está funcionando La autodeición en digital Y cómo funciona Amazon Que es el que más vende Porque las demás A casa del libro Autodeición Lo de Tagus Metes ahí el libro Y se olvidan de ti Y tú te olvidas de ellos Pero es un tema apasionante Se habla de hacer Un Spotify de libros ¿Pensáis que va a llegar eso? Que las historiales Van a entrar por ese aro De que alguien reúna Ya está El Spotify de libros Es Amazon No, no Algo más Super más específico Ahora mismo hay un boom De la audio libro Se ha introducido Storytel Algunas multinacionales Y bueno Y va a funcionar Tiene sentido Eso yo lo veo Mucho más que todo La gente de marketing Le da igual Que sea música Que sea novelas Que sea lo que sea Ellos hablan de contenido Entonces hablan de contenidos Y de medios de acceso Los medios de acceso Que están funcionando En un sector Se van a usar para los demás O sea Suscripciones como Netflix Que tú pagas un tanto fijo Y con ese tanto fijo Tienes acceso a todo Y tienes lo que quieras Eso lo En los audio libros Se están metiendo Ahora hay una empresa sueca Que está haciendo una inversión importante Porque para hacer esto Hay que hacer una inversión importante No se están comprando derechos Para Se va a hacer así Pero eso son Maneras de comercialización Entonces Claro Ahí mandan los de marketing Entonces El libro en ese sentido Es como cualquier otro content Para ellos Es contenido Entonces está igual Eso por supuesto Que se va a hacer Sí Hay plataformas ya Ya Amazon Tiene una cuota Y tienes Son maneras de comercializar Gestionar los derechos De otra manera Y ya está Bueno vamos a Sí Acabar Gracias por venir Bueno tú Círalo tú Pues yo lo cierro De una manera muy sencilla Yo puedo hacer anuncios De lo que hay mañana Y esas cosas Bueno pues ya Os podéis ir Pues estoy en blanco Ahora mismo Y tú Carmen No El libro tuyo También viene Sí ¿No? Pasado De la marinera Tenemos mañana Y pasado tenemos Y no puedo estar yo ¿Qué dirá el autor? Y pasado tenemos El cuentacuentos En Madrazo ¿Quién es el cuentacuentos? ¿Qué es Madrazo? Madrazo es el centro cultural Doctor Madrazo Que está en En el mercado La biblioteca de Puerto Chico Es a las 6 de la tarde Lo da Grisela Grisela Esprilla Y el libro es Eso es El que eligió El New York Times Entre los 10 mejores del año Que es el de El rey del cielo Eso es Muy bien Pues muchísimas gracias Por haber venido Y habernos aguantado Gracias Feliz Gracias Gracias Gracias